¿Alguna vez has descubierto algo que no querías? Hablo de cosas tan simples como que descubriste una respuesta errónea en tu examen, que eres adoptado, padre no es el que engendra, sino el que cría. ¡Esperen! ¡Mi novia me mandó un audio! Luego te me digas, sí, hoy va a seguir lloviendo. Cosas que, sin importar su gravedad, no alteran el curso de lo que conoces. Aquí la cosa es cuando descubres algo sumamente terrorífico, un turbio secreto de uno de tus creadores favoritos, una infidelidad a ti o a tus amigos, o en casos más extremos, la oscura historia de una granja. Agárrense culones, porque en este video desentramaremos una conspiración oculta entre las sombras. Hoy veremos los turbios secretos de una granja. Una granja que se conecta con varios youtubers alrededor del mundo. Muchas páginas llenas de secretos, y mucha, pero mucha carne cruda. Sin más dilación, comencemos culones, y estemos expectantes, pues en ningún momento de este video deberemos alimentar a la musa. Les presento a las granjas de carne feliz culones. Una granja que, a simple vista, es común y corriente. Pero, esta granja oculta un terrible secreto. Y es que el 28 de septiembre del 2021, un canal abrió sus puertas, llamado, This place is not happy, o, Este lugar no es feliz. Este canal, aparentemente pertenece a esta granja, pero no como lo creen. Este canal no fue creado por Happy Meat Farms, sino que fue creado por otra persona, que logró tener acceso a videos clasificados de esta granja. Alguien logró filtrar estos videos sobre Happy Meat Farms, videos que nos muestran los terribles experimentos que son hechos en animales, y en humanos. Este canal cuenta con solo 3 videos, pero de momento, solo nos interesan los primeros dos. Así que, sin más dilación, pasemos al primero culones, el cual lleva por nombre, Granjas de carne feliz, prueba de modificación del genoma, número 043. Y en la descripción de este, podemos ver lo siguiente. Tomado de los archivos del departamento de investigación y desarrollo de Happy Meat Farms, todos los personajes y corporaciones o establecimientos que aparecen en esta obra, son ficticios. Cualquier parecido con empresas o personas reales, es pura coincidencia. Por lo que podemos suponer que, quien sea que está sacando estos videos a la luz, no solo sabe exactamente de donde provienen, sino que también sabe su relación de estos con Happy Meat Farms. Guárdense este dato, culones. Este video nos recibe con la siguiente advertencia. Advertencia. El siguiente video es propiedad del departamento de investigación y desarrollo de Happy Meat Farms, y solo debe verse por personal autorizado del departamento. Habrá serias penalizaciones criminales y civiles, por ver, reproducir, o distribuir el siguiente material. Cualquier acción anterior puede desembocar en un proceso penal, o en algo peor. Todo el personal que ve a este video, debe haber firmado un acuerdo de confidencialidad, gracias, y que tenga un buen día. Para obtener más información, visite happymeatfarms.com Guárdense este sitio web, porque será muy importante para después, culones. A simple vista, este video nos presentará pruebas de modificación del genoma en animales, para consumo humano. Pero, no solamente para comida, más tarde hablaremos de esto, culones. El siguiente video nos mostrará el resultado de estas pruebas genéticas, realizadas, en animales. Granjas de carne feliz, departamento de investigación y desarrollo, prueba avanzada de la modificación del genoma número 043, sujeto C0172, gallo de 31 días, estatus, vivo, resultados, aberraciones en la piel, y sin ninguno de los cinco sentidos. Recomendaciones, aniquil, sujeto M0087, vaca de 15 meses, estatus, viva, resultados, alargamiento de ures y llena de tumores. Recomendaciones, aniquil, sujeto P012, puerco de 5 meses, estatus, vivo, resultados, viva a pesar de no tener rostro. Recomendaciones, estudiarlo más a fondo. Sujeto M0098, vaca de 12 meses, estatus, muerta, resultados, falleció instantáneamente, desarrolló un ojo en el estómago. Recomendaciones, incineral, los resultados son inefectivos, aumentando el nivel de tratamiento. Sujeto P012 más 1, puerco de 3 meses, estatus, muerto, resultados, mirarlo puede causar una incomodidad extrema, foto censurada para la seguridad de los observadores. Recomendaciones, estudiarlo más a fondo. Sujeto C0174, gallo de 17 días, estatus, desconocido, resultados, desarrolló un crecimiento extremo, no está claro si vive o muere. Recomendaciones, enviarlo a recursos humanos. Sujeto M0099, vaca de 3 meses, estatus, viva, resultados, desarrolló un crecimiento extremo, recomendaciones, recomendaciones, enviarla a recursos humanos. Los resultados comienzan a ser efectivos, aumentando el nivel de tratamiento. Sujeto P0114, puerco de 2 meses, estatus, nos vimos en la necesidad de aniquilar. Resultados, crecimiento excesivo, mató a un empleado. Recomendaciones, enviarlo a recursos humanos. Último sujeto, M001, toro, de 7 meses, estatus, perdido. Resultados, el sujeto escapó de las instalaciones. Esta es la única foto disponible. Recomendaciones, encontrarlo inmediatamente. La prueba número 043 sobre la modificación del genoma ha sido completada. Resultados, efectivos, recomendaciones, comenzar pruebas en humanos. Pero antes, les quiero hablar de una épica aplicación, culones. Les presento a TeleLatino, una rica aplicación de streaming y el patrocinador de este video. TeleLatino, como ya mencioné, es una aplicación de streaming en la cual vas a poder disfrutar de tus series favoritas, culón. Más de 1200 canales en vivo y muchos paquetes económicos. Para disfrutar hasta en 3 televisiones y 3 teléfonos móviles, al mismo tiempo. Pero tranquilo, precioso, que TeleLatino cuenta con una prueba gratuita, en la que vas a poder probar las funciones de la app, revisar si el contenido en esta te gusta y disfrutar de tus series favoritas. Disfruta de más de 28 mil horas de series y películas en español. Y si ya se te acabó tu prueba gratuita, puedes invitar a tus amigos para disfrutar de más días de pruebas gratis. Descarga TeleLatino, culón. Utiliza el link que está en la descripción o en el comentario fijado. Y disfruta de tus series y películas favoritas. Ahora sí, sin más guáguara, continuemos con el video. Y bien culones, así es como el primer video de este canal llega a su fin. Pero antes de pasar al segundo, primero echemosle un vistazo a la página web de esta oscura granja. La página nos redirige a este lugar, una página dedicada enteramente a las granjas de carne feliz. De una vez les digo, que esta página nos esconde muchos, pero muchos secretos. Mientras tanto, en la página principal, encontramos un video, así como un pequeño texto, que nos dicta, Y el video que alberga esta perturbadora página, nos dice lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! for your friends, family, and community. Welcome to the new world order. Available in grocery stores across the world. Bien preciosos, ¿notaron algo raro en este video? No Bien, durante el segundo 42 de este video Podemos observar los siguientes culones Podemos encontrar en la parte inferior Una especie de código secreto El cual, una vez desencriptado Que más adelante les diré cómo es que desencriptamos este código Podemos leer lo siguiente Esta especie de mensajes ocultos los veremos mucho en esta serie Mientras, guárdense esta frase culones Continuando con la página Podemos observar un apartado exclusivo para los empleados El cual, si queremos entrar, no nos dejará Pues necesitaremos una contraseña Esto no es todo lo que nos oculta esta página Aún tenemos decenas de secretos más por descubrir Pero antes de continuar con la página ¿Por qué no pasamos al segundo video de YouTube? El cual, ya va por título Granjas de carne feliz Prueba de modificación del genoma número 047 También, este video cuenta con la misma descripción del video anterior Y a diferencia del primer video de este canal Este nos recibe de una manera particular Una vez el video se corrompe, nos muestran la misma advertencia del video anterior Y si culones, esta vez nos mostrarán más resultados de pruebas genéticas Pero esta vez, no en animales A partir de este video, es cuando comienzan las pruebas de modificación del genoma En humanos Granjas de carne feliz Departamento de investigación y desarrollo Prueba avanzada de la modificación del genoma número 047 Pruebas en humanos Sujeto H0018 Humano de 51 años Clasificación Voluntario Resultados Cara deformada No creció lo suficiente Recomendaciones Aniquilación Sujeto H0019 Humano de 38 años Clasificación Voluntario Resultados Piel contorneada No creció lo suficiente Recomendaciones Aniquilación Sujeto H0020 Humana de 35 años Clasificación Empleada Que rompió las reglas Resultados Completamente liquidificada No creció lo suficiente Recomendaciones Alguien limpia este desastre Los resultados son inefectivos Aumenten el nivel de tratamiento Sujeto H0021 Humano De 44 años Clasificación Voluntario Resultados Abultado Creció un poco Recomendaciones Aniquilación Sujeto H0022 Humana De 41 años Clasificación Voluntaria Resultados Está en el techo Creció un poco Recomendaciones Baje A esa cosa Sujeto H0023 Humano De 25 años Clasificación Forastero Resultados No son claros Solo está Disponible el audio Los resultados Siguen siendo inefectivos Aumenten el nivel de tratamiento Sujeto H0024 Humano De 54 años Clasificación Periodista Que no cumple Resultados No se puede mover Crecimiento significativo Recomendaciones Envíenlo A recursos humanos Sujeto H0025 Humano De 32 años Clasificación Empleado Que rompió las reglas Resultados No tiene Cualidades humanas Crecimiento significativo Recomendaciones Envíenlo A recursos humanos Los resultados Son muy efectivos Aumenten el nivel de tratamiento Aún más Sujeto H0027 Humana De 47 años Clasificación Huespet Resultados Extremadamente inteligente Extremadamente peligrosa Recomendaciones Necesitamos Mejores contenedores La prueba Número 047 Sobre la modificación Del genoma Ha sido completada Resultados Crecieron lo suficiente Mamá Va a estar Complacida Gracias por participar En la investigación Y así es Como termina El segundo video De este canal En este video Pudimos ver Cómo se dieron Las pruebas De modificación Del genoma En humanos Donde el principal requisito Era que estos humanos Crecieran demasiado Pero no solo eso No solo debían De crecer Sino que debían Mantenerse con vida Guárdense este dato Porque será muy Pero muy importante Para después culones La mujer del final Es claramente Alguien interrumpiendo Esta cinta Este glitch No se encontraba Antes en este video Al principio Podemos teorizar Que la mujer del final Nos dice Go feed them O en español Ve a alimentarlos Podemos suponer Que esta mujer La que habla Es quien está filtrando Los videos Por lo que esta frase Puede ir cambiando En un futuro Mientras Guárdense la culones Recordemos también Que cuando un humano O animal de granja Crecen lo suficiente El texto de abajo Nos dicta Enviarlo A recursos humanos Esto es Raro Debido a que no tendrían Por qué enviarlo A recursos humanos Debido a que Recursos humanos Es una institución Que no debería estar Al tanto de esto Pero el texto Recursos humanos Puede hacer referencia A que literalmente Utilizan a los humanos Como recursos Es por eso Que cuando un humano Crece lo suficiente Es enviado A recursos humanos Es enviado Para ser Un recurso Humano Es enviado Para alimentar A algo Pero A que están alimentando Exactamente Ya dos sujetos Se han escapado De las instalaciones El toro Y la mujer Y no he sido Completamente honesto Con ustedes culones Y es que Durante un fotograma Al final del video De la pagina Se puede ver Lo siguiente ZX159G Este código Que significa Pues bien culones Se acuerdan Del acceso a empleados Que se encuentra En la pagina Pues bueno Esta es la contraseña Para entrar a este apartado Exclusivo para empleados Y una vez Poniendo este código Nos redirige A la siguiente pagina Remontémonos rápidamente Al 14 de abril Del 2021 Cuando Alex Bale Un canal que se dedica A subir todo tipo de cosas Comenzó una serie En su canal Sobre Bob Esponja Ya sabes Las típicas teorías De por qué existen Dos Rey Neptuno Y así Lo curioso de esto Es que al final De su tercer video Sobre Bob Esponja Sucede lo siguiente ¡Suscríbete! 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 Alex Bale alimenta algo, pero ¿a qué se supone que alimenta? Bien chicos, esténse tranquilos. ¿Notaron que la cosa que alimentó le dio una nota con el número 4? Al parecer, lo que sea que es esta cosa, le ha estado dando indicaciones a Alex Bale sobre los videos que tiene que hacer, pero ¿por qué? Al inicio de este video, Alex Bale nos dice que los videos de Bob Esponja lo impulsaron a la fama. Lo que podemos suponer es que esa cosa lo ayuda a subir su audiencia a cambio de alimento, claro, pero no nos enredemos culones, porque tal cual como lo pone la nota, tenemos que dirigirnos al capítulo 4 de esta serie, donde al inicio Alex Bale nos recalca que hace más videos, no solo sobre Bob Esponja, que por favor los vean. Dándonos a entender que en realidad él no quiere hacer estos videos, pero que como funcionan, pues los hará. Incluso diciendo que adquirió un nuevo admirador conspiranoico, el cual su nombre es Carl. Este pelón va a ser muy importante para después. Mientras, enfoquémonos en el final de este cuarto video sobre Bob Esponja. Enfasis en la palabra supongo, Alex no quiere hacer estos videos, pero ¿por qué los hace? Las respuestas pueden ser las visitas que generan estos, o ¿hay algo más? I've been your host Alex Bale, thanks for watching. Uh, hey, just wanted to let you know that I, uh, I think I'm gonna take a break from the Spongebob videos for a little bit. Uh, it's not you. I mean, I mean, the videos are great. People, people love them. It's just, I think I want to go back to making actual films for a bit. Uh, okay then. Uh, thanks for everything. I guess I'll just, I'll just see you around. When I found you, you were unnoticed and unloved, but now you have millions of views. You have sponsors. Why would you forsake them? I just, you know, I don't, I don't want to really make these videos forever, you know, I don't want to be known as the Spongebob guy. My boy, you really think they will care about your little films? I am your muse. I have given you the gift of knowledge. If you wish to go back to anonymity, then be my guest. But I know who you really are. This place is not happy. This place is not happy. ¿O puede que haya más de una? Tranquilos, yo también estoy emocionado, pero vamos paso a paso. El 10 de julio del 2021, un canal dedicado a críticas llamado The Cynical Critic subió una crítica a la película del Caballero de la Noche, ganando muchísimo hate, ya que es una película muy amada y a la gente no le gusta que critiquen con tanto odio algo que les gusta. Podemos notar que su habitación está adornada con cosas de Sonic y con carteles de desaparecido. Al parecer, este sujeto perdió a una persona muy cercana a él, y estos carteles son para buscarlo. Así como también podemos ver cómo la puerta de atrás se va abriendo y abriendo. Inclusive en otro video subido a su canal, podemos ver cómo hay una cosa viviendo en esa habitación, ya que alrededor del minuto 5 de este video sucede lo siguiente. Una especie de monstruo. Más adelante lo descubriremos. Para esto, este crítico logró obtener muchísimos haters, así como un puñado de admiradores, debido a que criticó dos películas amadas por el público. Tanto que un hater se abrió un canal llamado Sunk, la rata azul, donde subía videos burlándose de él con un personaje que le gustaba, Sonic. ¿Pero de qué forma se burlaba de él? Pues bueno, culones, de la siguiente. Hey, kids, it's me, Sunk the blue red. Do you want to be my friend? That's great. I love my friends. Today, we're gonna learn about the difference between a good friend and a bad friend. A good friend is someone who supports you, no matter what. Look at this friend here. He's a good friend. He gave me a flower. That's a good friend. Uh oh, look at this. This is a bad friend. He only cares about himself. He doesn't care about what you want. He doesn't care about what you need. That's a bad friend. And bad friends go to the bad place. That's okay. He deserved it. That's all we have to learn today. Remember, always be a good friend. Gotta go fast. Y aquí, una vez más, comenzamos a unir hilos. El sonido de la parte oscurecida, ¿no te recuerda algo? Oh, sí. El sonido de esta parte es el mismo sonido que hace el sujeto H0023 del video de This Place is Not Happy. Aquí les dejo una pequeña comparación. Lo curioso es que, al final, se nos muestra el cartel de Se Busca que el crítico tenía en sus videos, burlándose de que jamás lo encontrará, y tachándolo de un mal amigo. Inclusive, en el video de This Place is Not Happy, lo catalogan como un forastero, por lo que podemos suponer que el sujeto H0023 es el amigo del crítico, el cual, a partir de ahora, le diremos Mark. El tema de que Mark es un mal amigo se recalca muchísimo más en el segundo episodio de Zunk. Uh oh. ¿No sabes cómo ayudar a tu amigo? Eso está bien. Puedo hacer a tu amigo mejor. Todo lo que tienes que hacer es darme una flor. ¡Ah, gracias! Pero si quieres que me haga tu amigo mejor, voy a tener más flujos que eso! ¿Qué es lo que pasa? ¿No te quiero que sea mejor? Si ella se va a peor, se va a peor. ¿No te quiero que sea mejor? ¡No te quiero que sea mejor! A esto, Mark hace un video respondiendo todos los comentarios de odio, no solo sobre sus películas, sino también sobre la caricatura de esta rata. Y un detalle que vale la pena ver es que, en la puerta de atrás, la que se abrió sola y de la que vino el extraño sonido, tiene una nota escrita con la palabra NO. La misma nota que tenía Alex Bale, donde se encontraba su musa. ¡Oh sí, culones! Mark también tiene una musa. Y esto se refuerza en el video respondiendo sus comentarios de odio, donde por un segundo se puede ver un documento de texto con el título MIOS INSTRUCTIONS O INSTRUCCIONES DE LA MUSA Así como información sobre su seguro y algunas facturas médicas. Por lo que queda más que confirmado que Mark también tiene una musa, la cual lo guía en sus videos. Y por un segundo, también se puede ver una bandeja de Gmail. En esta bandeja, también se puede notar como las facturas médicas eran de su madre, la cual está grave de salud. Un correo de la cuenta de Sunk, incitándolo a ver sus videos, para así torturarlo con estos. Un correo sobre Anthony Williams, el cual manejaba el canal junto con él, diciéndole que publicó una miniatura y título que no deberían ser. Pero dos días después, un correo de Elaine aparece, lamentando la pérdida de su amigo, Anthony Williams. Por lo que, Anthony Williams es la persona desaparecida, la persona con la que experimentaron y su compañero del canal. Y justo arriba, un correo de una empresa pidiendo una mención en uno de sus videos. Un sponsor, patrocinador, la empresa HMF. ¿Dónde hemos visto estas siglas antes? Oh si culones, todo comienza a unirse. Ahora movámonos al quinto video de teorías de conspiración de Bob Esponja de Alex Bale. Al final de este video, ocurre algo con la musa de Alex. Veanlo. I'll see you next time. Hey, listen, that theory was awesome. You know, I don't know how you keep coming up with these, but, I mean, they're great. And listen, you were totally right, you know? The people want Spongebob theory, so who might have ignored them? So, thank you. Uh, hello? Got the, got the meat for ya. All right, listen, if we're going to work on this, then we need to work on our communication skills. Because this, this creepy, quiet act, it's getting old. All right. All right. All right. All right. So, please. All right. Let's come back here. Let's go back here. Let's talk a bit. Let's take about time. Let's go back here. Thank you eine Valentine. ¿Qué pasa? Para continuar nuestro trabajo, necesitaré algo más. Pero bueno culones, es hora de seguir uniendo más hilos. ¿Se acuerdan de Carl? Carl era el fan número uno de Alex Bale, incluso dedicando videos y videos en su página web. Hablo de la página El Carl de la Conspiración, donde podemos ver miles de teorías conspirativas en él. Y así me siento yo, con 400 ventanas de Google yendo de un lado a otro tratando de agarrar hilos, tratando de hacer que las cosas tengan sentido. Su sitio web está enteramente dedicado a la conspiración y a Alex, pero eso no es lo que nos interesa, solo recuerden su cara. Pasemos a otro video de Mark, el cual tiene cosas muy peculiares. A simple vista podemos ver como el letrero de No ha sido completamente quitado, y la luz de la habitación donde estaba su musa está completamente encendida, por lo que podemos intuir que Mark la ha estado visitando. ¿Se acuerdan del mensaje raro que desencriptamos en el video de la página de Happy Meat Farms? El de la asimilación del host. Pues en el segundo 50 de este video, podemos ver como el subtítulo de una noticia ha cambiado, el cual ahora dice Comienza la fase 2, aumentó el riesgo de fuga del anfitrión, envíen refuerzos. Esto haciendo alusión a que los sujetos de Happy Meat Farms estaban escapando, y ¿a qué le pedirán refuerzos? Tranquilos, no coman ansias cabrones. Algo completamente curioso en este video, es que no es como los anteriores, no son planos de la misma forma, sino que cada cierto tiempo, el video cambia de escena para mostrarnos a Mark en un cuarto completamente oscuro, el cual es el mismo cuarto donde graba, pero con las luces apagadas. Aquí es donde suceden cosas extrañas. Saquen sus lupas, que nos pondremos a investigar. Quiero que presten atención a los siguientes fragmentos, y que me digan si notan algo raro. I mean, really, it just feels like they were limited on resources or something, and, you know, they just don't, I mean, they just, you know, they, then I'm going to give the sequel trilogy a 9 out of 10. I just, you know, to be honest with you, I just, I feel like the, I mean, the sequels are the only canon Star Wars for me, flat out. Super, super exciting. Bueno, supongo que fue algo evidente, culones. Durante estos tres segmentos que les puse, cayeron exactamente tres gotas. La primera en la servilleta alrededor del minuto 538, la segunda en la laptop por el minuto 558, y una más en el minuto 626 en el calendario, tal como también le sucedió a Alex en su último video. Con esto, podemos tener la siguiente teoría. Las musas te dan ideas que te ayudan a cumplir tus sueños debido a su inteligencia, en el caso de Alex y Mark, para poder ser conocidos a través de YouTube. Y mientras más las alimentas, más ideas te dan y más poder tienen sobre ti. A esto, déjenme hacerles una pequeña corrección. ¿Recuerdan el video de This Place is Not Happy? Dijimos que esto, Go feed them. Significaba, ve a alimentarlos, go feed them. Pero en realidad, significa, Don't feed them. No los alimentes. Haciendo alusión a que entre más tiempo alimentes estas cosas, más poder comienzan a tener sobre ti. Por eso, ya no tienen miedo de salir de su escondite. Que las veas, y te atormenten todo el rato. Que comiencen a apoderarse de ti, y de tu vida, sin saber qué es lo que las musas pueden hacerte a largo plazo. Y si fuiste un poco analista, pudiste haberte dado cuenta que el calendario tiene algo escrito. ¿Esto es una contraseña? Pues sí, y no. No es una contraseña para un sitio web como el de Happy Meat Farms, pero si agregamos un youtube.com barra watch al inicio, nos da un video. El video está en no listado, por lo que este no puede ser encontrado al buscarlo, o al indagar por el canal que lo alberga. Hablando de CoffeeMan123, lo que indica que Solo fue creado para subir este video. Pero, ¿qué contiene este video? El video es un mensaje para Mark, el dueño del canal de críticas. Lo voy a subtitular a continuación. El video se llama Míralo Solo. Así que presten mucha atención, culones. ¿Entendido? Just make sure they don't see you watching this video. I'm sorry I can't tell you who I am. This is the only way I can talk to you without them finding out. I know who you are, Mark, and I've been watching your videos, and I know what happened to your friend. I know you've been feeding that thing in the dark and it's been helping you make those videos, but it's... it is not your friend. It will take everything from you, and the more you give it, the stronger it gets. If you still can, then you can get your family and get as far away from that house as possible. This thing is dangerous. I don't... I don't know how many of them there are or what they really want, but you can't trust anyone, Mark. Not even... not even the people you think are your friends. I don't know if you've planted this for yet, but if you haven't, that means you still have time. So whatever it promises you, it's a lie. I'm sorry. I wish I could do more. but I can't even leave my own house anymore. I don't even... I didn't want to leave this to happen. I just... I just wanted to help you. I don't know if you've got time to leave. Please be careful. I'm sorry. Pues bien, ¿qué tal les quedó el ojo? La persona que le ha logrado enviar este mensaje a Mark no es nada más ni nada menos que Carl, nuestro pelón favorito. Se pueden notar las similitudes físicas y de su voz, pero ¿cómo Carl sabe esto? Pues en un video de la página web de Carl, pasa lo siguiente. Así es, chicos. Carl también fue contratado por Happy Meat Farms para promocionarlos. Carl, siendo un amante de la conspiración, obvio, pudo ir tras esta empresa. Y Carl fue uno de los primeros en lograr hackear la página de Happy Meat Farms. Por lo que sí, chicos, el canal This Place is Not Happy, que analizamos en la primera parte de este video, fue creado por Carl. Y Carl publicó los videos que él logró conseguir. Y hay algo que no les he querido decir, y es que Carl también tiene una musa. Oh, sí, culones. Podemos sacar varias teorías, como que las criaturas más inteligentes de Happy Meat Farms están escapando, y estas pueden ser las tan llamadas musas, o que las musas son aliens con un plan para poder usar a los humanos como recursos. Ya saben, recursos humanos. Primero utilizando mamíferos en sus planes, como vacas, cerdos y toros, y más al final, comenzar las pruebas en humanos. La tan proclamada madre no es más que una musa que logró entrar en Happy Meat Farms. El subtítulo de Los sujetos están escapando no es más que una forma que los aliens tienen para comunicarse con su especie sin ser detectados, sin mandar ondas de radio que humanos puedan detectar. Subir un video a YouTube que su misma especie verá, llamando a más refuerzos. Pero, ¿cuándo llegarán estos refuerzos? Aunque la pregunta más importante a responder es, ¿qué son estos refuerzos? Agárrate, culón, porque estamos por descubrir el oscuro secreto de Happy Meat Farms. Para comenzar con esta pequeña investigación, remontémonos al cuarto video de conspiración de Alex Bale sobre Bob Esponja. Este video ya lo hemos analizado, pero quiero que presten atención a esta parte, donde nos presentan al más grande admirador de Alex. ¿Vosotros seguro te gustan estas teorías de Spongebob? Alex Bale salió con otro video. Los maestros de Spongebob interfieren para poner en su propia mensaje para mentirar a ti, gente. Squilliam envía al doctor y no es realmente un doctor. Él está intentando infiltrar esa pequeña cosa en su cabeza. Oh, Dios mío. Gracias a Dios por Alex Bale. Mira eso. Él me ayuda a demostrar mi punto. ¿Sabes qué? Eso es increíble. Nosotros solo sabemos que se llama Carl. Incluso en la descripción del video nos presenta Alex el sitio web de este por primera vez. El Carl de la conspiración o Conspiracy Carl. Pero es al final de este video donde un miembro del Patreon de Alex es presentado como rango oro. Su nombre Carlton Mayhew. Por lo que podemos suponer que el nombre completo de Conspiracy Carl es en realidad Carlton Mayhew. Y algo curioso es que al final del quinto video de conspiración de Alex Bale este nombre ya no aparece en los créditos. Lo que podría significar que Carl se desuscribió. Pero ¿por qué? ¿Acaso descubrió algo? ¿O algo le dijo que se desuscribiera? Pasemos al sitio web de Carl. Ya le habíamos dado un vistazo rápido hace un momento. La página web es demasiado caótica con demasiados GIFs conspirativos. También habíamos propuesto la teoría de que Carl tiene una musa pero no di motivos verdaderos para que ustedes creyeran mi palabra. Pero tranquilos culones que hoy desentramaremos todo. Como ya dije su página es demasiado conspiranoica. Tiene demasiados GIFs e imágenes todo amontonado. Lo curioso es que su fondo está conformado por símbolos iluminari pero algunos de estos símbolos son verdes. Y si borramos los símbolos grises y unimos con líneas las puntas de los triángulos se forma la palabra Muse. O sea Musa. La página cuenta con tres categorías a simple vista. Conspiraciones, Carl y Contáctame. Pero si presionamos Control más la rueda del ratón podemos hacer más chica la página dándonos cuenta de un apartado secreto. Archivos. Este botón de archivos no funciona como los demás. Si pasas el cursor del mouse por arriba de este apartado podrás ver cómo lo detecta como un texto y no como un enlace. No lo puedes cliquear. Guárdense esto culones porque más adelante ahondaremos aquí. Vamos con el primer video de Carl. El video del 5 de marzo del 2021. Vamos a pasar con los misterios de este video. Podemos ver una nota en su pizarrón con la frase Take the train MU53 o Toma el tren MU53. Estos dígitos pueden ser referentes a la palabra muse o musa. Tiene un periódico donde dibuja un círculo al texto Meat prices sore but just luck to make a killing o Los precios de la carne se elevarán los carniceros buscan hacer una matanza. Carl encerró esto. Está buscando cosas sobre carnicerías por alguna razón. Se puede ver un pedazo de carne en la impresora. Lo curioso es que en el minuto 2-2 de este video este pedazo de carne desaparece. Aunado a esto en el minuto 2-44 se escucha un fuerte ruido atrás. Presten atención culones. Oh si culones ya pueden tener una idea de hacia donde estoy tratando de llegar. Tiene una nota con lo que parece ser una silueta con el texto They are following me o Ellos me están siguiendo. En este video también se nos menciona que Carl no quiere tener ningún tipo de mascota. Más adelante hablaremos del por qué esto es importante. Ahora pasaremos al segundo video de Carl y el más corto. Fue subido el 11 de marzo del 2021 y en este video podemos ver como la luz por alguna razón es roja. Algo importante es que se puede ver como ya no tiene los lentes azules sino que ahora tiene unos lentes rojos pegados con cinta adhesiva. Cuando cambia abruptamente la iluminación podemos ver el par de lentes cafés que al parecer sustituyen a los azules ya que por alguna razón se rompieron. En los últimos fotogramas de este video se puede ver el texto que significará algo sumamente importante para después. Mientras continuemos con los demás videos. En el video del 26 de marzo del 2021 podemos ver cómo no está en su oficina y en lugar de esto él se encuentra en un parque acuático él deja de grabar porque piensa que alguien o algo lo estaba observando. Presten mucha atención a su actitud paranoica en todo momento. Bienvenidos a En el video del 2 de abril del 2021 podemos ver cómo vuelve a utilizar la playera del primer video y por alguna razón ahora quiere hacer esta la vestimenta principal de su canal. En el minuto 1.50 se puede escuchar un ruido sumamente fuerte que espanta a Carl. Ojo con la frase I might have to get some more o en español puede que tenga que ir a conseguir más refiriéndose a su musa y a la carne ya que por alguna razón Carl también tiene una musa que le dice cómo tiene que hacer sus videos por eso regresa con la primer playera a petición de la musa y más tarde con los lentes azules él no puede continuar con el video y lo termina abruptamente. Movámonos rápidamente al video del 9 de abril del 2021 donde Carl sube un video sumamente feliz ya que consiguió muchísimas visitas en su blog. Si fuiste cauteloso pudiste haber notado que cuenta con un segundo monitor el cual tiene escrita la frase o en español fase 1 completa el sujeto no muestra resistencia aumenta su popularidad lo que refuerza la teoría de que las musas dan a sus sujetos lo que más anhelan para seguirlos consumiendo poco a poco así como le ha estado sucediendo tanto a Mark y como a Alex ya que entre más carne y menos resistencia pongan los sujetos más poder va ganando la musa sobre ellos en la parte de atrás podemos observar una foto de lo que parece ser Carl con dos sujetos más y estos dos sujetos más son sus hijos sí Carl la puso al inicio se muestra una grabación de su página web con unas pestañas curiosas arriba cosas tan comunes en él como sacrificios iluminaris pruebas de que el alunizaje fue falso sociedad de la tierra plana pero también hay dos pestañas curiosas mejores lugares para ordenar carne y los 10 mejores abogados para divorcios por lo que sí la musa en este punto ya está destruyendo la vida de Carl tanto que incluso tiene que ordenar cantidades gigantes de carne para alimentarla e inclusive se está divorciando gracias a ella en el video del 19 de abril del 2021 Carl volvió a usar su ropa clásica por petición de la musa probablemente el cuarto se encuentra oscuro pero en el minuto 1.33 el video se corta abruptamente y podemos ver esto ahora Carl tiene una diferente playera y lentes y su pizarrón se encuentra demasiado desacomodado incluso tiene un hilo rojo colgando en el minuto 3.41 Carl corta porque al parecer escuchó algo pero después de esto continúa cansado y un poco asustado y termina el video abruptamente lo que podemos suponer es que Carl tuvo un conflicto con su musa si ponemos en relación ambos casos anteriores Carl en este punto está en la etapa en la que la musa sale de su habitación principal y comienza a deambular por la casa de sus sujetos dejemos a un lado los videos principales por un momento y pasemos al apartado secreto ¿recuerdan el apartado secreto de la página de Carl llamado archivos? el cual es completamente inaccesible para entrar este enlace solamente hay que ser intuitivos si entramos al apartado Carl podemos ver como la url cambia un poco añadiendo al final un barra Carl por lo que si añadimos un barra archive nos topamos con lo siguiente un apartado denominado área de invitados que nos pide meter una contraseña la contraseña ya la hemos visto antes ¿recuerdan el pequeño texto de Archive Mayhew? pues al parecer la contraseña para ingresar a este sitio es Mayhew el apellido de Carl aquí nos podemos encontrar tres videos lo curioso de estos videos es que Carl no es conspiranoico para nada es solamente alguien normal incluso en su primer video nos dice de la temática de su página aquí nos enteramos que Carl no planeaba hacer su página una página conspiranoica pero con las pruebas ya mencionadas podemos tomar en cuenta que su musa lo obliga a hacer estos videos su musa lo obligó a cambiar debido a sus deseos y así es como gracias al deseo de Carl la musa se fue apoderando poco a poco de él ¿recuerdan cuando Carl dijo que no quería ningún tipo de mascota? bueno ahora echen un vistazo a esto ¿por qué si Carl tiene un gato dice que no le interesan las mascotas? o bueno déjenme volver a formular la pregunta ¿por qué si Carl tenía un gato dice que no le interesan las mascotas? para saber que sucedió con su gato tenemos que ir al video número 6 sobre teorías de conspiración de Alex Bale y al final de este video ocurre lo siguiente culones hey hey I'm gonna assume you're still down here um I thought about what you asked and I'm sorry I just can't I mean it's one thing to buy you meat but a living animal like a cat that's not a line that I'm willing to cross and if that means you're not gonna give me Spongebob theories anymore then so be it but honestly man good luck finding someone else that's gonna be willing to be a part of whatever this weird relationship is between us come on I know you can hear me what did you do my boy I took what you brought me no 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 but but I changed my mind I didn't I didn't give you the cat you purchased the cat you brought it to this home I simply finished the job no no this is not what I wanted okay this is this isn't worth it we are fucking done my boy we both know you can't go back now okay this is the last time that I want you out of this house like the musa se comió al gato de Alex podemos obviamente suponer que el gato de Carl también fue usado para el mismo propósito servir como alimento para la musa pero Carl le dio su gato a la musa voluntaria o involuntariamente pasemos entonces a la recta final de Carl vamos a comentar los últimos secretos de la página de Carl rápidamente en sus últimos videos su cuarto se va llenando completamente de papel aluminio hay una nota escrita en el video del 24 de mayo del 2021 con la frase en este mismo video en el minuto 243 se ve una página de reddit del perfil de feline friendly 48 la cual es la cuenta de Carl sus posts fueron borrados pero pudieron ser recuperados por la comunidad y hay una publicación en particular que nos interesa de Carl el finalmente tengo la oportunidad para seguir mis sueños y la gente finalmente me escucha pero ella no me apoya ella nunca creyó realmente en mí y me hizo pensar que yo era el imbécil por seguir mis sueños no le importa que la gente piense que tengo algo importante que decir y ella actúa como si mis sueños hubieran importado y se fue con los niños ahora no responde mis llamadas soy el idiota aquí no creo que haya hecho nada malo no es como si a ella le gustara el gato de todos modos fue mío primero aquí podemos notar como la esposa de carl lo abandonó con los niños debido a que él le ofreció el gato a la musa para más popularidad aquí nos dejen claro que no fue un accidente sino que Carl le dio el gato voluntariamente a la musa un pequeño detalle es que si te suscribías al correo de carl que aparece en la parte inferior de la página antes del 4 de junio del 2021 recibías un video de carl no es relevante su contenido lo único relevante es que durante un fotograma se puede ver lo que parece ser un monstruo o su musa en el video del 3 de agosto del 2021 podemos ver en el segundo 42 una estatua de neptuno con un mensaje oculto el cual al ser codificado nos dice o en español lo que podemos suponer es que al parecer una vez el sujeto se vuelve completamente dependiente de la musa es infectado con una especie de espora ya todos conocemos al crítico cínico lo exploramos a muchísima profundidad explicamos cómo descubrimos un video secreto este video secreto era de carl advirtiendo la mark sobre la musa esto subido en un canal llamado coffee man 123 ahora en sus listas de reproducción podemos encontrar un video sobre gatos llamado gatos adorables y divertidos que te harán reír donde si nos metemos a indagar un poco podemos encontrar un comentario de carl diciendo extraño a oliver haciendo si a esto lo unimos con que en el primer video oculto de carl en la parte de atrás se encuentra algo acerca de cruceros podemos deducir que carl es el padre de mark por más loco que parezca pero tranquilo que más adelante daremos pruebas para esta locura ahora refiriéndonos a mark el crítico cínico un detalle que me faltó mencionar es que el banner que tiene el canal de song está firmado por muse al parecer hay alguien que hace estas animaciones a partir de lo que una musa le ordena ahora pasemos a un misterio que no analizamos si tomamos en cuenta que el canal de designical critic estaba siendo llevado por mark y su amigo desaparecido anthony como es que pasó a ser de una sola persona en los correos electrónicos podemos ver como anthony no quería hacer dinero con el canal él mismo lo recalca esto debido a que la mamá de mark estaba gravemente enferma por lo que podemos suponer que mark entregó a su amigo anthony a la musa y esta musa se lo llevó para hacer experimentos en happy meat farms esto se refuerza en el primer video de song el cual ya analizamos hace un momento song aquí dice lo siguiente al aclarar el hecho de no le importa lo que tú necesitas hace referencia que anthony no le interesó el hecho de que la madre de mark estuviera enferma y que el dinero del canal lo pudo haber ayudado y la frase los malos amigos van al lugar malo hace referencia que al anthony importarle poco lo que mark necesitaba fue a parar a los laboratorios de happy meat farms y el hecho de que fue enviado ahí por mark se refuerzan las etiquetas de este primer video las cuales nos dicen you did the right thing mark o en español hiciste lo correcto mark en las caricaturas de song parecen haber paralelismos con la vida de mark la rata amarilla representa mark la rata roja representa anthony y la rata rosa representa la mamá de mark song representa la musa las flores representan carne mark es el personaje principal y es neutral con la musa mientras que su amigo anthony desde el inicio en estos videos es representado como el mal amigo porque el rechazo la monetización del canal por parte de mark y la musa lo envió al lugar malo las granjas de carne feliz en el segundo video la madre de mark se encuentra enferma y necesita la ayuda de la musa que solo le concederá si mark le da más flores o sea más carne todos estos personajes son representados por sonic debido al cariño que tenía mark por este de niño en los dibujos que pasan podemos ver cómo estos están firmados por mark ahora pasemos al video número 3 de song lo subtitularé así que presten mucha atención culones hey kids it's me sonk the blue rat your best friend uh-oh what's the matter friend are you sad because everyone hates you you're all alone and the guilt is making you horribly depressed don't worry friend I can help you when I get sad I just remember these five simple words it could always be worse it could always be worse you could lose all of your hair you could fall off of the stair you could get hit by a train you could crash inside a plane it could always be worse it could always be worse take your flim turn it upside down cause it could always be worse you could lose all of your flim your insurance could just end you could get pushed off the roof they could find out the horrible truth it could always be worse don't you feel better friend and since you've been such a good friend I've got something special for you I've got a brand new friend just for you gotta go fast y aquí la analogía se hace presente de vuelta la rata amarilla o sea Mark se siente culpable por lo que él le hizo a Anthony la canción de la musa hacia Mark es que claramente todo estaría peor de no ser por la musa y de no ser porque él no hubiera entregado a Anthony a happy meat farms donde el tren justamente tiene escrito las iniciales HMF o happy meat farms esto unado al cartel que tenía Carl Toma el tren hace referencia que el tren en realidad es la forma en la que trasladan a las personas hacia happy meat farms referenciando que si Mark no hubiera sacrificado a amigo Anthony él no tendría su madre en la parte oscuras donde se puede ver a Mark desde atrás se puede notar como Mark está viendo el video que le dejó su padre Carl la musa parece usar este video para amenazar a Mark y recordarle lo atascado que está puede quitarle el seguro a su madre en cualquier momento incluso en los correos se aclara justamente luego de la desaparición de su Anthony mágicamente el seguro de su madre vuelve a estar vigente lo que provocaría que si Mark no le hace caso a su musa esta le quitaría el seguro médico y su madre moriría y esto se representa en el video al ver como su madre se convierte en garabato como antes le pasó a Anthony el video también nos presenta dos personajes nuevos un topo y un árbol quizás haciendo al plato principal de todo este RG culones hablo de Happy Meat Farms hace un momento observamos perfectamente cómo se desenvuelve esta empresa cómo experimentan con animales y humanos y ahora sí analicemos a profundidad la página de Happy Meat Farms culones en la página principal podemos ver cómo se nos dice que su departamento de investigación y desarrollo el mismo departamento que experimenta con animales y humanos fue fundado fundada en 1998 por Ramona Vines y que estuvo casi cerca de una bancarrota en 2014 el mismo año donde al parecer encontraron a un nuevo compañero que les ayudó a mejorar la compañía es curioso cómo el mismo año que casi se van a la bancarrota encuentran a un nuevo compañero que les ayude evitarla y que gracias a este nuevo compañero ahora su empresa deja de ser chica y se vuelve multinacional claramente podemos suponer que este nuevo compañero se trata de una musa en el fondo podemos ver a una vaca genéticamente modificada con esta misma palabra musa y aquí se cumplen nuestras teorías culones donde happy meat farms encontró una musa en este caso su dueña Ramona y que esa musa los ayudó a cumplir su sueño no de ser sus animales son orgánicos y que no son genéticamente modificados se menciona un poco a la marca hmf entertainment que se dedica a hacer comerciales y shows animados para niños justo como son y también nos dice que todos sus empleados poseen seguros de salud diciéndonos que happy meat farms trabaja junto con healthy community la misma aseguradora de la madre de mark por eso es que la culones y esta nos redirige a una página con un video el cual les subtitularé a continuación confidenciality confidenciality is one of the most important things to us at happy meat farms as you may already know there's been many attempts to slander happy meat farms good name from different so-called journalism outlets fortunately through various lawsuits those reports have been redacted to ensure our privacy is maintained we'll be requiring all employees design non-disclosure agreements any attempts to leak information about happy meat farms will be met with a risk lift and severe punishment and severe punishment psychological distress it's no secret that working at happy meat farms can sometimes be a stressful experience as an employee at our facilities you hold the balance between life and death in your hands and we understand that that could put a strain on your mental health that's why we require all employees to attend weekly mandatory counseling sessions completely free of charge this is a time where you can be open about your feelings and tell us whether you've witnessed anything that seemed out of the ordinary at the facilities it's not uncommon for employees under stress to hallucinate or even make up claims about seeing something strange if you think you've seen anything unnatural about the products or people at happy meat farms just repeat this simple saying it's all in my head and i shouldn't worry about it stay in your work area there are several areas and happy meat farms that are strictly off limits to unauthorized employees so make sure you stick to your designated work area the r&d department has many new exciting innovations in the works and to ensure that these stay confidential access to this building is strictly limited to r&d personnel only you may be asked to help transport products to and from the r&d department if this is the case it's best to avoid asking questions or looking at things you aren't authorized to see you may be surprised to hear that happy meat farms biggest and most impressive facility is actually its hr department almost doubling the size of our northern breeding facility while it may seem strange to have such a large hr department it's just because happy meat farms care so much about its employees and their well-being the hr department is also the most restrictive site in the entire grounds and no one is allowed inside once again you may be asked to help transport products to this building but under no circumstances can you enter or look inside we are so excited to have you as a new member of the happy meat farms team you are now a small part of the start of the new world order like we could not notice the people of happy meat farms want complete confidentiality the department of research and development is exclusively for scientists and the department of research is even more strict where no one can enter and no one can see also we say that it is completely giant and here I leave a theory y si el departamento de recursos humanos es así de gigante porque adentro está la musa de happy meat farms y el texto de envíenlo a recursos humanos hasta alusiona que cuando los animales crecieron lo suficiente deben de ser enviados ahí para alimentar a la musa se los dejo como teoría culones denle vuelta en su cabeza y si tiene sentido háganmelo saber a la izquierda de esta página se nos muestra un calendario con todos los eventos que los empleados tienen planeado cosas tan normales como evaluaciones cotidianas pero de los días 14 al 16 de octubre del 2021 se llevó a cabo un examen con detector de mentiras obligatorio a todos los empleados para que nada de lo que ocurre dentro de happy meat farms salga a la luz del lado derecho aparece la sección noticias falsas recientes mencionando que happy meat farms ha sido el centro de muchísimas noticias falsas y mentiras nos cuentan como se filtró una foto fuera de contexto de las instalaciones de happy meat farms y como el empleado que la filtró tuvo que lidiar con ello un artículo de the daily plant en el cual se acusaba happy meat farms de envenenar a granjas competidoras se ha retirado después de una semana y al final el enlace a los vídeos filtrados de youtube los cuales ya analizamos en la primera parte de este vídeo a esto se le denominan falsas filtraciones y aseguran que el vídeo es completamente falso pero que el culpable de filtrar será encontrado y que también tendrá que lidiar con ello una pequeña aclaración es que si en la página normal le añadimos un barra archive justo como en la página de carl podemos ver una página oculta como si las musas usaran el barra archive para ocultar lo que era la página antes de que la musa se apoderara de su dueño aquí una nota importante es que la creadora de happy meat farms ramona en sus propias palabras nos dice que está comprometida a mantener su granja como un pequeño lugar de propiedad independiente algo que es contradictorio con lo que happy meat farms se ha convertido hoy en día en una empresa multinacional que incluso hace lo posible por deshacerse de sus competidoras dándonos por entendido que ramona ya no es quien manda en happy meat farms sino su musa lo curioso es que el logo de esa página oculta es el mismo que el del canal de youtube this place is not happy donde los vídeos fueron filtrados por lo que podemos asegurar que ramona no está ya tan de acuerdo con su musa y que los vídeos filtrados fueron sacados a la luz gracias a ramona y no gracias a carl al parecer las musas están notando como ramona cada vez más desobedece a su musa y es que las musas en los canales que ellas controlan envían mensajes de apoyo en este caso si nos dirigimos al episodio número 6 de las teorías de bob esponja podemos ver como de lado derecho las miniaturas han sido cambiadas y en su lugar nos dicen sujeto mostrando resistencia envíen apoyo esto diciendo que las musas necesitan a más musas para controlar o a ramona o a más personas del mundo ahora pasemos al último vídeo de the cynical critic porque todas las animaciones son para niños en este vídeo podemos ver como mark consiguió un nuevo amigo su nombre es antonio similar al de anthony este nombre también se puede ver al final del vídeo de la página principal de happy meat farms por lo que podemos asegurar que la musa trajo un empleado de happy meat farms con mark para que éste dejará de estar tan deprimido como nos lo dijo song al final del vídeo en este vídeo de mark notamos como antonio tiene el control total tanto que incluso él le recuerda al patrocinador del día de hoy en el minuto 1.56 de este vídeo los títulos de las películas de pixar están todos mal y si agarramos todas las letras que están escritas mal en estos títulos podemos ver el mensaje o en español sujeto asegurado comenzando a plantar la espora al parecer mark ha llegado al mismo nivel de dependencia que previamente había desarrollado su padre carl y en este punto la musa comienza a implantar esporas en el sujeto por alguna razón en este vídeo se puede notar como antonio el trabajador de happy meat farms pone las cosas tensas siempre que puede a continuación les dejo varios fragmentos así que presten atención culones aquí antonio se burla de mark mostrándole los dibujos que hizo de niño para recordarle los vídeos de song de diálticación ¿Qué esperan las cosas que realmente nos careen a la hablar de una Diskugaridad o una madre que no pertenegan a la salud siief de mantenerse preciente en el espacio pero estas no son los tipos de historias que trabajan como un seco que trabajan en animation así que si estas chicas no son para niños pero también los niños no son para adultos ¿Con los que los que son que son los que son los que son los para fútbol Aquí Antonio se burla de la madre enferma de Mark utilizando madre enferma que no puede permitirse un seguro médico como ejemplo, obviamente, haciendo referencia a la madre de Mark y torturándolo en el proceso. Ahora pasemos al último video de la página de Conspiracy Carl. Este video fue un en vivo, por lo que esto lo pudieron ver las personas en tiempo real y después de esta transmisión, Carl ya no ha vuelto a actualizar su página y en un momento sabrán por qué, culones. Les subtitularé las partes importantes, así que presten atención, chulos. No sé cómo esto va a funcionar, pero vamos a ver si lo hace. Pero no estoy muy bien con esto. Ahm... I apologize about the sound, porque incluso Conspiracy Carl ha to do, has to do laundry once in a while, ha, ha... ...but better record with that on so that you can't hear me. I can't do this, any more. I am sorry everyone. I've done something terrible. Everything I've told you is a complete lie. Something has been controlling me this whole time. Mark, I'm sorry about everything that's happened. I didn't know it was going to get this bad. I didn't know it was going to go this far. I've made something else. I've sent it to you. And, uh, it should explain everything. I'm so sorry. Oh my God, I'm so sorry. Whatever you do, don't plant the spore. Whatever you do, don't... Como pudimos notar, desde el inicio, Carl se sentía completamente desanimado, hasta que logró tomar fuerza y pudo decirle la verdad a su público y sobre todo a Mark. Como él mismo nos dice, puso la lavadora para hacer ruido y que esa cosa, su musa, no lo escuchara. Le dice a Mark que lo siente y que pase lo que pase, no deje que su musa plante la espora. Lo cual, desgraciadamente, como vimos antes, ya ocurrió. Carl es atrapado y el stream termina. Y ahora, culones, pasemos al último video del canal This Place is Not Happy. Este video ya lo vimos a profundidad al inicio de este video, culones. Cabe recalcar que en el portal para empleados, en la parte inferior, podemos encontrar dos páginas más para acceder. La página de Departamento de Investigación y Desarrollo y la página del Departamento de Recursos Humanos. Ambas nos piden contraseña. Y es en esta segunda parte del canal de This Place is Not Happy donde encontramos la primera. En esta parte, pudimos ver cómo se hacían pruebas en humanos. Y en las transiciones de estas, se notan cómo durante cada golpe de las canciones, las letras se desenfocan. Pero durante todo el video, las únicas letras y números que nos desenfocan son CM042T. Que finalmente, si las juntamos, nos dan la contraseña para la página de los empleados de investigación y desarrollo. La página nos introduce el Proyecto Quimera, diciéndonos su función principal. El objetivo del Proyecto Quimera es darle unas cantidades inmensas de seres vivos a recursos humanos. Aquí un paréntesis. Recursos humanos puede ser en efecto la musa central de Happy Meatforms, ya que es indispensable que sean seres vivos y masivos, como nos lo dice la propia página. Cosas que precisamente les gusta consumir a las musas. Cosas vivas y gigantes. Entre más, mejor. Nos dicen que para estos experimentos, el genoma es modificado por el ADN forastero. El cual nos aclaran que es dado por algo que está completamente blanco. Pero si pasamos el cursor del ratón, podemos ver cómo este ADN es dado por madre. O sea, la musa principal de todo Happy Meatforms. Le advierten a los científicos de Happy Meatforms que los sujetos pueden presentar anomalías tales como agresividad y un aumento considerable de la inteligencia. Y nos clarifican que solo se han escapado dos sujetos, el toro y la humana. Nos cuentan cómo el Proyecto Quimera ha dado resultados positivos para recursos humanos. Pero más abajo nos encontramos con el Proyecto Vulnerabilidad. Nos cuentan cómo utilizan los productos de Happy Meatforms para envenenar a las personas. A continuación, les leeré el texto completo, culones. A lo largo de los años, la carne de Happy Meatforms se relacionó con casos de diferentes brotes de enfermedades en todo el mundo. Si bien ninguno de estos enlaces fue probado o procesado públicamente, nos dio la idea del Proyecto Vulnerabilidad. El Departamento de Investigación y Desarrollo creó diferentes productos cárnicos que podrían transmitir a los consumidores diversas enfermedades. Rara vez estos productos se introdujeron en el mercado y los consumidores fueron objeto de un estricto seguimiento. El objetivo del proyecto era ver cómo la creación de vulnerabilidades en diferentes miembros de la población podría resultar útil para crear el nuevo orden mundial. El proyecto obtuvo diferentes grados de éxito. Abajo nos cuentan de distintos sujetos que fueron envenenados. El sujeto Arnold desarrolló diabetes. El sujeto Hugo desarrolló una enfermedad renal crónica. Y por último, el sujeto Cecilia desarrolló cáncer pancrático. Y aquí abajo nos cuentan cómo indirectamente Cecilia trajo a dos sujetos promesas. Pues Cecilia es la madre de Mark, la ex esposa de Carl. Ya que Cecilia tiene el apellido de este, Mayhew. Y en los correos de Mark podemos ver cómo su nombre es Cecilia. E indirectamente, Happy Meat Farms, al envenenar a Cecilia, les dio a su esposo e hijo como sujetos. Del lado derecho podemos ver todos los animales que se han escapado de Happy Meat Farms. Pero quien nos interesa es el sujeto H0027. El mismo que vimos al final del último video de Happy Meat Farms. A continuación, les dejo la transcripción, culones. Los detalles exactos sobre la apariencia del sujeto no están claros. Todos los empleados que lo presenciaron directamente están muertos. Y todos los registros visuales del sujeto han sido destruidos. El sujeto es extremadamente peligroso e inteligente. El sujeto escapó a través del vidrio de contención y mató a 11 empleados. Si bien el sujeto finalmente escapó de la instalación, no se dirigió primero hacia la salida. Logró acceder a varios de los servidores de datos protegidos de Happy Meat Farms antes de escapar. Los servidores permanecen intactos, pero faltan muchos archivos. Actualmente, se desconoce el paradero. Riesgo masivo para Happy Meat Farms. Por lo que ya podemos asegurar que el sujeto que se escapó es en realidad quien filtró los videos. Ya que logró llevarse varios antes de irse de las instalaciones. Por lo que Ramona no fue quien lo hizo, sino el sujeto H0027. ¿O es que acaso el sujeto H0027 también es Ramona? Sin más demora, pasemos al video número 7 de teorías de conspiración de Alex Bale. Este video fue el primero en salir luego de toda la información que ya habíamos visto. Data del 15 de enero del 2022. Y como ya estamos acostumbrados, estas teorías de Bob Esponja son acompañadas con pequeños fragmentos donde sale Alex Bale. Así que, presten atención. Eso es bien. ¿Dónde está Spongebob Theorizing? Es bueno, es bueno. Estoy pensando sobre, quizás, stopping. ¿Por qué? Están huge. Sí, pero... People watch them. Justo... I didn't go to film school for 3 años just to make Spongebob theories forever. Sí, pero... I mean, it's just something you're doing now. Doesn't mean you have to do them, like, forever. Es easy for you to say. I mean, what, you're a year out of film school and you're already directing commercials? Yeah, but I didn't go to film school to make commercials either. It's just something I'm doing for now. I like Spongebob theories. Yeah. Maybe. I don't know, these, uh... these videos also just... they take a lot to make. I'm not sure if I'm up for it anymore. Dude, up for it? You're just like watching cartoons all day. That sounds awesome. I would kill to have as many followers as you, man. I'd be set. I've been trying to get my film funded for months and I still have nothing to show for it. You know? It sounds like a pretty sweet movie out there. What? In this small part, we could see Alex in a column, completely deprimed. He is together with some friends, which are aware of the theories of Alex, but none of them are aware of his musa. Here, they talk and Alex says that he is considering to stop doing these theories of Bob Esponja, but his friends don't understand. If they are great and the people love them, why stop? Also, we present a Victoria, who is dedicated to make announcements for companies. At the end of this scene, while Alex is sad, Victoria is looking forward to it, as if she knew something. You can see this, because it will be very important for later. Well, after this, Alex is showing up in his house. This time, he is looking for something in his computer. How to take a salvage out of your house? How to take a salvage and then, how to take a monster How to take a monster out of your house? How to take a tentacle out of your house? Luego de esto, Alex agarra un cuchillo y se dispone a terminar con su musa de una vez por todas. Hey, um, I'm still serious about you leaving this house. It's not that I don't appreciate everything you've built for me, it's just, I think we want very different things. You know, I don't want to come to this, but, I will, I will use force if I have to, so, you, you better, go. Y es aquí cuando alguien toca la puerta. Hey. Hey. Victoria, what do you, uh, what do you, what do you do here? Um, I was just, around, thought I'd stop by. Can I come in? Uh, inside, inside, uh, no, 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 it's just, it's not a good time right now. Um, in all honesty, it kinda seems like you're going through something. I just wanted to check in on you. Uh, I appreciate that, it's just, I'm fine, you know, uh, it's just the, the Spongebob stuff, they're keeping me really busy, I'm a little stressed about that, and, um, but I'm fine, you should probably go. You're being really weird, you're not answering your phone, you're living in total darkness. Can you just talk to me? What's going on? Okay, fine, okay, we can talk, just, just not here. Fine, do you wanna get coffee, or something? Sure, fine, yeah. Um, uh, I gotta put something away, just stay right here. Shit. Victoria? Victoria! 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 Where's Victoria? Do not give me the silent treatment right now. I swear to God, if you did something, I don't... Fuck. Oh my God! Victoria! Where were you? I was using your bathroom, why the fuck are you pointing a knife at me? Shit, uh, okay, it doesn't matter, okay, you cannot be here right now. No, I am not leaving until you tell me what's going on. Listen, listen, I promise I will explain everything to you later, you just, you cannot be in here. Why are you so afraid of me being in your house? Victoria, I promise you, this is not the time, we have to leave right now. Your muse isn't gonna eat me. What? You mean the... big... tentacle monster in my basement? Yeah. How do you know about that? I have one too. What? 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 la parte número 7 de teorías de conspiración de Alex Bale, ha terminado. Aquí, conocimos a Victoria, una amiga muy cercana de Alex Bale, quien estaba bastante preocupada de él. Así que decide visitarlo, justo cuando él estaba amenazando a su musa. Victoria aparece y se pierde en la casa de Alex. Él muy asustado la busca pensando que la musa se la comió Pero aparece solo para revelarnos que ella también tiene una musa Algo curioso es lo que Victoria nos dice Tu musa no va a comerme Es raro que ella lo diga con esa seguridad También durante todo el video no vimos ni oímos a la musa de Alex en ningún momento Como si la musa supiera que Victoria estaba ahí Como si la musa supiera que Victoria iba a visitar a Alex Bale Y por alguna razón la musa le guardó respeto a Victoria Respeto que la musa no le había guardado a nadie antes Así como también Victoria estaba segura de que la musa no se la comería Pero ¿Por qué? ¿Hay alguna regla en donde las musas no se pueden alimentar de usuarios con una musa? ¿O es que acaso Victoria tiene algo de especial en todo esto? Pues bien culones, indaguemos En la descripción de este video podemos ver como el nombre completo de Victoria Es en realidad Victoria Campbell Y aquí te pregunto ¿Dónde hemos visto este nombre antes? Sí chicos, Victoria Campbell es la directora creativa de todo Happy Meat Farms Lo que nos deja con la pregunta ¿Todos los trabajadores de Happy Meat Farms tienen una musa? ¿Acaso Antonio tiene una musa? ¿Todos los empleados por más insignificante que sea su ocupación tienen una musa? ¿O por qué Victoria sería la excepción? ¿Por qué Victoria sería la única protegida de las musas? Más tarde hablaremos de esto culones Mientras... Recuérdenlo En el minuto 2207 de este video podemos ver que los títulos de los videos han sido editados Y ahora nos muestran la frase Has secure Beijing planting spore O en español Sujeto asegurado comenzando a plantar la espora Por lo que podemos suponer que Alex aún no ha sido infectado Como ya lo fue el crítico cínico Aún no sabemos a qué se refiere en con plantar la espora Pero eso lo veremos más adelante culones También ocurren dos cosas inexplicables y sin sentido en este video La primera en el minuto 1434 Donde mientras nos muestran un dibujo de un pescado robot La frase Jared está viendo aparece También en el minuto 2803 Vuelve a aparecer esta misma frase Jared está viendo Jared es un nombre muy importante para esta serie Ténganlo en mente En el fragmento donde Alex está googleando Cómo deshacerse de su musa Podemos ver como una de sus búsquedas más recientes Es... Paradox Files Traylor También en el mismo fragmento donde se muestra la frase de Jared está viendo Aparece del lado derecho un trailer de esta película The Paradox Files Traylor Oficial Número 1 Subido por el canal Movie Clips Classic Trailers Pero si buscamos este video Podemos ver como no existe Pues a su vez Esta película Tampoco existe Pero si esta película no existe ¿Qué es lo que hace aquí? Un 14 de febrero del 2022 Un canal extraño abrió sus puertas Este canal es conocido como Paradox 1313 Este canal solamente alberga un solo video El cual es Paradox 1313 Este video es un pequeño cortometraje De lo que parece ser una película Al mismo estilo de Cloverfield Este es el trailer de Paradox Files La misma película inexistente Que habíamos visto antes En este trailer podemos ver un grupo de amigos Conduciendo Dirigiéndose a una fiesta Mientras están divirtiendo en la fiesta El camarógrafo comienza a grabar las noticias Pues al parecer Objetos no identificados Han entrado en la atmósfera terrestre Mientras esto sucede El subtítulo de la noticia También nos dice Que criaturas grandes Han comenzado A atacar A las personas ¿Notaron eso? Al final del video Pudimos ver este sitio web Paradox 1313 Que dicen ¿Entramos? La página Nos recibe Con una calavera En el centro Y en el fondo Muchos números 13 No me alburen Por favor Estos números Aparecen Una y otra vez La calavera En el centro Cuenta con Una mariposa Una vez Cliqueas la calavera Nos lleva a un apartado Para poner Una contraseña El mismo apartado Que vimos En todas las anteriores Páginas De todo este ARG Como las de Happy Meat Farms O como las de Conspiracy Carl Y bien Se estarán preguntando ¿Y cómo averiguamos La contraseña Para esta página? Pues Yo también Saquen sus lupas Porque nos pondremos A investigar En el inicio De esta página Junto a todo Este caos De números Podemos apreciar Que de vez en cuando Del lado izquierdo Los números Se transforman En letras Estas letras Son N E A B U Z P Pero tranquilos Aún No es la contraseña Para entrar Tenemos que prestar Atención También A la calavera Pues cada cierto tiempo La calavera Parpadeará Con un número En la frente Entonces Si sabemos Qué número Parpadea Cuando aparece Una letra Podemos dar Un orden El cual Es Z B A N E P U Pero espérense Que esta Tampoco es la contraseña Para obtener la contraseña Tenemos que desencriptar Este texto oculto Tenemos que desencriptarlo En Rot 13 El cual Se basa en pasar Una letra 13 veces después De la que tenemos Es decir Que si tenemos Una letra A Debemos sustituirla Por 13 letras Delante de esta La cual Sería la N Por eso El número 13 Está en el fondo De la página Así que Una vez ponemos Estas letras En una página Rot 13 Nos da como resultado La palabra Monarch O Monarca Y esta Si es la contraseña Para el cráneo De esta página En esta página Nos encontramos Con un video Un video Que nos explica El ciclo de vida De una mariposa Pero como ya lo están suponiendo Este video No es normal Mientras miramos este video Aparecerán Varios glitches Que nos muestran A una avispa parásita Colocando sus huevos Dentro de una oruga También Se nos muestra El retrato De un antiguo Criptógrafo italiano Llamado Vigenere Pero esto No es todo Si presionamos Control más A Que es el comando Para seleccionar Todo el texto En una página Se nos aparecerá Lo siguiente F-N-O-W-A-V-F-F-K-U Que Obviamente Hay que desencriptar Y para desencriptarlo No usaremos Rot 13 Usaremos A este señor Usaremos A Vigenere Pues Este señor También inventó Un método De encriptado El encriptamiento Vigenere Una vez Desencriptamos Este texto Nos da la frase From within O en español Desde dentro Una vez Cliqueamos El texto De debajo Nos lleva Una vez más A colocar Una contraseña Y una vez Colocamos la frase From within Seremos recibidos Con otro video En este video Veremos diversas Noticias locales Las cuales Tratan sobre Que se han reportado A diversos peces Muertos Alrededor De muchas playas Y aún No se sabe Por qué Después de que Se nos muestren Estas noticias Veremos Tres diferentes Traducciones Del mismo Versículo De la Biblia Debajo De estos versos También tenemos 12 símbolos De gato Lo que nos indica Que la siguiente Contraseña Tiene 12 caracteres Ahora Si tomamos Todos los años En las que salieron Las respectivas Traducciones De este versículo Y las ponemos En orden Obtenemos 16 11 20 11 18 44 Justo debajo En el video Oculto En el fondo Negro Nos encontramos Con la frase Diagonal CCTV Que Cuando visitamos Agregando esto Al final De paradox 1313 Punto com Adivinaron Nos pide Otra contraseña Y al ingresar El número Que obtuvimos Antes Con las transcripciones De la Biblia Desbloqueamos La siguiente Página La cual Almacena Un video Este Se trata De una Grabación De seguridad De una Tienda Aquí Podemos Observar Como una Criatura Entra Rompiendo El cristal Y haciendo Un completo Alboroto Por toda La tienda Y si En este Pequeño Fragmento De aquí Obtenemos Un mejor Close-up De esta Criatura Puedes Adivinar De que Se trata De la Oh Si Este Animal Se trata Del Buey Que escapó De Happy Meat Farms Solo Vean Las similitudes Lo curioso De esto Es que Si volvemos A la página De Happy Meat Farms La de Investigación Y Desarrollo Podemos Ver Como la Descripción Del Buey Macho Que se Escapó Se ha Escrito Algo Nuevo Y ahora Esta Parte De aquí Nos Dicta Sujeto Ubicado En una Tienda De decoración Para el Hogar A 70 Millas De las Instalaciones Sujeto Atrapado Y Eliminado Testigos E imágenes Del sujeto Filtrado Hasta el Público Historia De portada Desplegada Riesgo Mínimo Para Happy Meat Farms Y así Y así Fue Como El Buey Macho Murió Pobrecita Cosa Si hacemos La página Chica Con la Rueda Del Ratón Podemos Ver Como Hay una Estática Acompañada De Varios Puntos Rojos Los cuales Parpadean Rápidamente Estos Puntos No son Más Que Constelaciones Del Zodiaco Y una Vez Los Ordenamos Y ponemos Los números A los que Pertenecen Obtendremos 12 53 81 09 16 24 71 1 Lo cual Es la Contraseña De la Siguiente Página Y para Poder Acceder A ella Tenemos Que ir Abajo A la Derecha De la Página Donde Nos Muestran A una Person En Azul Sentada Y Sosteniendo A Algo También Algo Raro Que Sucede Al Final De Este Video Es Un Pequeño Ruido Que No Concuerda Pues Este Ruido Es Un Espectro Grama Así Que Si Volvemos Este Audio En Una Imagen Obtendremos Un Texto Oculto En El Audio Obtendremos El Nombre Anton Rafael Menx Este Nombre Se Trata De Un Pintor Así Que Si Buscamos Un Nombre En Google Obtendremos Todas Sus Pinturas Una Vez Vemos Su Trabajo Notamos Algo Peculiar En Este Como Por Ejemplo Esta Pintura Notan Algo Raro Aquí Si Estas Dos Imágenes Coinciden A La Perfección Ahora El Nombre De La Pintura Que Coincide Es Parnasus Así Que Si Colocamos Esto Luego Del Slash De La Página Obtendremos La Última Pieza De Este Rompecabezas Una Vez Introducimos El Código Que Obtuvimos Previamente Con Las Constelaciones De Contraseña Nos Encontramos Con Una Página Que Nos Arroja Un Último Vídeo The Happy Meat Farms Entertainment Próximamente Solo En Cines Como pudimos notar Se vieron pirámides gigantes En el cielo Se vieron Naves Extraterrestres Al final de este video Se nos muestra De que se trataba Todo esto Todo esto Se trataba De una Película Que Happy Meat Farms Entertainment Está A punto De sacar Pero ¿Por qué Happy Meat Farms Sacaría Una Película Ahora? El Punto De esta Película Parece ser Una Tapadera Una Tapadera Para que El escape Del Güey Macho Pareciera En realidad Una Especie De Promoción De Una Película Para que Los Involucrados No Dijeran Nada Y para que La Noticia Se diera Al Mundo Como Una Especie De Propaganda Happy Meat Farms No puede Hacer Que Las Imágenes Y Los Testigos Que Ya Se Han Hecho Virales Desaparezcan Pero Lo que Si Pueden Hacer Es Hacer Que Parezca Un Truco De Marketing Viral Para Una Película Y Como Un Último Dato En El Banner Del Canal Paradox 13 13 Podemos Ver Como Hay Números Que No Son Treces Sino Que Son Números Aleatorios Pero Con Un Orden Y Si Los Unimos Con Este Orden Nos Dan La Palabra Musa El 20 De Febrero Del 2022 La Página De Conspiracy Carl Se Ha Actualizado Esta Vez Mostrándonos Un Nuevo Video Pero Que No Carl Estaba Muerto Pues Bien Veamos El Despertar Con Conspiracy Carl That's Right People Conspiracy Carl Is Alive Hello Fellow True Seekers And Welcome Back To The Awakening And The New And Improved Conspiracy Carl You May Have Seen My Last Live Stream And Thought Conspiracy Carl Is A Goner The Illuminati Have Finally Caught Up To Him Oh Mr. May You But Let Me Tell You What People It Takes A Lot More Than That To Silence Conspiracy Carl I Am Alive And Well And I Have Defeated The Illuminati Presence That Was In My House But Yes Yes It's True I Am Ashamed To Admit That All This Time I Have Been Manipulated And And Controlled By The Illuminati A Puppet Used For Their Insidious Agenda They Wanted Me To Play The Crazy Conspiracy Theorist Character To Discredit The Truth By Acting Over The Top And Crazy Well Not Anymore Let Me Tell You What I Was Not The Only One Being Controlled The Illuminati Has Created A Vast Network Of Puppets That They Use To Control People Politicians Celebrities Influencers Businessmen And Women All Pawns In The Illuminati New World Order And Now That I'm Free And I Know Their Weakness I Swear To You Fellow Truth Seekers That I Am Going To Take Down The Illuminati And I Am Going To Free Everyone Under Their Control And If The Illuminati Is Watching This You Should Be Very Afraid Because Conspiracy Carl Is Coming For You You Understand That And I Will Not Rest Until The Illuminati Is Destroyed I Am Conspiracy Carl We Are The Truth Seekers And I Will See You All Very Very Soon Bien CULONES Analicemos En este video Pudimos ver El glorioso Regreso De Conspiracy Carl Aquí Vemos Como Ya no Graba En Su Casa Y Ahora Graba En Un Set Aún Más Grande Y Con Aún Más Presupuesto Y Proclama Orgullosamente Que Conspiracy Carl Está De Regreso Ahora La Intro Ha Cambiado Y Nos Dicta El Despertar Con Conspiracy Carl El cual Parece ser El nombre De su Nuevo Show En Este Video Vemos A Carl Hablando Acerca De Su Última Transmisión En Vivo Él Nos Dice Que Logró Ser Atrapado Por Un Illuminati Pero Que Más Tarde Logró Derrotarlo Nos Dice Avergonzado Que Todo El Tiempo Estuvo Siendo Controlado Por Un Illuminati También Nos Dice Que No Es El Único Y Que Librará A Todos De La Presencia Illuminati Aún No Sabemos Cómo Se Desenvolverá Carl En Un Futuro Pero Sabemos Que El Pobre Está Muy Traumado Con Todo Esto Al Parecer Aquí Las Musas Hicieron Una Tapadera Al Que Él Se Sintiera A Gusto Lo Que Nos Hace Pensar Que Todos Los Que Desobedecen A Las Musas Son Recibidos Con Mejores Tratos Para Que No Se Quejen O Por El Contrario Algo Oscuro Se Nos Oculta Ahora Pasemos Al Último Video Del Crítico Cínico En La Última Parte Habíamos Visto Como Él Obtuvo Un Nuevo Amigo Y Como Las Musas Lograron Plantar La Espora En Él Más Tarde Ahondaremos En Esto Culones Este Video Fue Sacado El 3 De Marzo Del 2022 Y Aquí Podemos Ver A Mark Y A Su Amigo Antonio Bueno Amigo Entre Muchas Comillas Aquí Ellos Hablan Acerca De The Paradox Files Ya Saben La Película Que No Existe Aquí Se Nos Dice Que Esta Franquicia De Películas Recibe Malas Críticas Y Si Como Siempre Hemos Visto En Este Canal Critican A Más No Poder Las Películas Pero Esta Vez No Y Deciden Alagarla A Más No Poder Lo Cual Obviamente Es Raro También Durante Todo El Video Podemos Ver A Mark Actuando Raro No Está Triste No Está Deprimido Vemos A Mark Enfermo Se Siendo Respirando Mucho Como Si Tuviera Fiebre E Incluso Tiene Una Venda En El Cuello ¿Será Acaso Esto Lo Que Significa Plantar Una Espora? Se La Pasa Muy Enfermo Durante Todo El Video Hasta Que Recibe Una Llamada Telefónica Aquí El Video Se Corta Y Podemos Ver Antonio Quien Nos Dice Que Mark No Podrá Terminar El Video Debido A Problemas Familiares Entonces El Termina El Video Solo Sin Contar Que Atrás De El En La Cama De Mark Podemos Ver Demasiada Carne Cruda La Cual Desaparece Misteriosamente Una Vez Mark Se Va Y Ahora Culones Saquen Sus Lupas Sus Pipas Y Sus Sombreros Haremos Lo Mismo De La Otra Vez Les Pondré Cuatro Fragmentos De Video Y Ustedes Me Tienen Que Decir Que Hay De Raro En Ellos Así Que Presten Mucha Atención Culones Cuando Se Vez 2019 Tiene Una Recepción Crítica En Campaña Incluso Para crear Realidad Para Promotar Los Movies Básico Detectivo Que Se Hace Murder Files Veamos Estos Tienes Tienes De Tienes Tienes Con Algunas Preguntan A Estudio De Relegar El Código Bien Culones Supongo Que Fue Algo Evidente Durante Estos Fragmentos Obtuvimos Un Código Culones En El Segundo 035 En La Nota De La Audiencia En El Minuto 105 En La Parte Inferior Derecha En El Minuto 149 En La Esquina De Los Poster Y En El 236 En La Esquina Youtube Que Una Vez Lo Juntamos Nos Va A Llevar A Un Video No Listado El Cual Lleva Por Nombre MVYQHYLK.MP4 El Título Puede Ser Desencriptado Desplazando 19 Letras Para Así Obtener La Palabra For Jared O En Español For Jado O Más Bien Si Separamos Esta Palabra Y Formamos Dos Obtendremos For Jared O Para Jared ¿Recuerdan a Jared? El nombre raro que apareció antes Pues al parecer este video es para el mismo Jared Y Jared debía averiguarlo desencriptando los textos y analizando todo el video Por lo que podemos suponer que todos los textos y todos los códigos y frases ocultas En los videos nunca han sido para nosotros sino que han sido para Jared Así que sin más dilación veamos el video culones Adding Aliens Adding Aliens to a gritty crime drama really subverts the audience's expectations And provides an experience that's much more engaging than just another boring murder mystery But unfortunately People weren't a fan of the changes made by the studio And so this masterpiece of a film got wrongfully hated on With some people even begging the studio to release the original cut I mean come on guys If a studio is going to interfere with a movie Obviously they have a good reason to And we should just trust that the movie's going to be better for it I mean the original murder files would have been way worse Mark? Mark? I have to take this Mark? We're in the middle of filming Hello? Mark? Are you okay buddy? Hi Get out What What? Getout 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 Get out get out of my house you piece of shit GET OUT! ¿Estás listo? ¿Crees que quieres hacer esto, Marc? Ok. Voy a ir tu camino. I'm sorry I had to do that, Marc. You know I don't want to hurt you. You're my best friend. Hey, hey, shhh. It's okay. It's okay. I'm so proud of you for coming this far. It's almost over now, Marc. Bien, culones. Es hora de analizar. En el video se nos muestra la llamada que tuvo Marc para que se retirara debido a problemas familiares. Aquí, Marc se sorprende después de recibir una noticia. A lo que le grita Antonio para que se vaya. Antonio simplemente permanece calmado y pasamos a una escena donde Marc recibió una especie de tortura. Una tortura para que él se pudiera controlar y dejara de actuar tan erráticamente. A él se la aprecia respirando con dificultad. A lo que Antonio le dice... No quiero herirte. Tú eres mi mejor amigo. Haciendo referencia a las frases que utilizaba Song en sus tres videos. En los últimos frames del video podemos ver el siguiente texto. Espora plantada. Anfitrión vacilante pero contenido. Crecimiento más lento de lo esperado. Sí. Al parecer esta rara enfermedad se debía a la espora. La cual comienza a crecer lentamente en Marc. Causándole un enorme daño. Pero... ¿Qué hizo que Marc se enfureciera de esta forma? Pues bien culones. ¿Recuerdan cuando mencioné que la página de investigación y desarrollo se había actualizado? Pues la información del buey no fue la única que se actualizó. Si vamos a la información de Cecilia Mayhew. Podemos ver como se nos dice que Cecilia acaba de fallecer. Luego de tres años con cáncer. Gracias a la carne de Happy Meat Farms. Esta noticia fue la que hizo que Marc actuara errático. Le quitaron a su familia. Le quitaron a su madre. Le quitaron a su amigo. Y ahora le quitan la libertad. Marc está atorado. Pero la única esperanza que tenemos es que ahora que su madre falleció. Él ya no tiene una razón real para seguir obedeciendo a su musa. Ahora pasemos a la recta final de este video culones. Esta vez pasemos al tercer video del canal This Place Is Not Happy. Este último video hasta la fecha fue subido el 18 de marzo del 2022. Este video se llama... Happy Meat Farms. Video de orientación a recursos humanos. Sí culones. Por primera vez en todo este ARG veremos lo que son los recursos humanos en realidad. Y no es por presumir... Pero... Mis teorías siempre estuvieron en lo correcto. Así que... Sin más dilación... Comencemos. Hola, soy Ramona Bynes, fundadora de Happy Meat Farms. Desde que yo era una pequeña, yo era una amada animal. Y estoy muy orgullosa de haber creado un lugar donde los animales pueden ser tratados bien. Una vez se interrumpe el video de Ramona Bynes, pasamos ahora sí al video verdadero. La misma advertencia de los dos videos anteriores se nos es presentada. Y esta vez nos darán un recorrido por todo... Recursos Humanos. Bienvenido a... Happy Meat Farms. Orientación sobre recursos humanos. La experiencia. Estamos agradecidos de tenerte en nuestro equipo. Hoy solo tienes un trabajo en recursos humanos. Alimentar a madre. Recibirás un activo de recursos humanos. Transporta el activo cuidadosamente a madre. No te preocupes. El activo está sedado y no puede lastimarte. Probablemente. Solo hay tres reglas que necesitas saber antes de comenzar. Regla número uno. No toques nada. Regla número dos. No mires nada. Regla número tres. Diviértete. Echemos un vistazo dentro. Bienvenido a recursos humanos. Aquí hay mucho que explorar. Por favor. Presta mucha atención mientras vamos hacia... Madre. El cuarto de agujeros. El cuarto de agujeros. Lleno de agujeros. El cuarto del cabello. Asqueroso. El cuarto de carne. Carne de verdad. El cuarto de ratas. Hay ratas por todas partes. El cuarto de agujeros. El cuarto del globo amarillo. No entres aquí. ¿Te estás divirtiendo? Ahora puede ser el mejor momento para ir al baño. El cuarto de agujeros. El cuarto de mariposas. No dejes que salgan. Cuarto de dibujo. Divertido. El cuarto del caballo. El cuarto del caballo. Siéntete libre de tomar un aperitivo. El cuarto del cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Casi llegamos. La siguiente área está un poco... dañada. Un activo escapó aquí e hizo un desastre. Esta área tiene muchos perros. No te preocupes, son amistosos. Siéntete libre de acariciar a los perros. Excepto a este. Almacenamiento de ADN. Enviado a investigación y desarrollo. Este es el departamento de... Eso. Jaret trabaja aquí. No hablamos con Jaret. Lo siento. No puedo mostrarte eso. Ni eso. O a ellos. Hemos llegado. ¿Estás listo para alimentar a madre? Buena suerte. Hemos llegado. ¡EuLink, está listo! No puedo citarlo. Bien hecho La orientación sobre recursos humanos Ha sido completada Madre está complacida Bien culones Es hora de analizar todo esto Pero antes Sí, siempre tuve razón Muchas gracias a todos Los que creyeron en mí Supongo que fue porque hace tiempo Alex Bale, el creador de todo este ARG Me siguió en Twitter Y supongo que vio los videos Así que muchas gracias Alex Por tomar en cuenta mis teorías Te quiero mucho La primera parte del video Nos habla a nosotros Sobre el trabajo que un empleado De recursos humanos debe hacer El principal trabajo que un empleado De recursos humanos debe realizar Es alimentar a madre Por lo que tenía razón al decir Que todo lo que crecía y tenía vida Era enviado a recursos humanos Para hacer alimento de madre Ken también habita ahí En recursos humanos Pues madre es la musa central De todo Happy Meat Farms Después se nos muestran varias fotos De un hospital abandonado El cual fue convertido en el departamento De recursos humanos De Happy Meat Farms Después de enseñarnos varios cuartos Entre ellos El cuarto donde se hacen las caricaturas De Song Podemos ver El cuarto rosa Que si fuiste muy cauteloso Pudiste notar como Sobre la cama Está escrito el nombre de Ramona Sí Esta es la habitación De Ramona Vines La creadora De Happy Meat Farms O más bien Lo era Luego podemos ver El cuarto de Jaret El cual Ya mencionamos antes Jaret se encarga de supervisar Todos los canales y páginas De Happy Meat Farms Para recibir Todos los mensajes Encriptados Ningún mensaje Era para alguien Fuera de la tierra Todos los mensajes Siempre habían sido Para Jaret Para mantenerlo al tanto De la situación A su vez Jaret No parece humano Pues Podemos apreciar Tres ojos rojos Enormes En su cabeza Los cuales Parecen completamente Robóticos Pero Jaret No se limita A su habitación Pues En los minutos 202 Y 237 Podemos ver Los ojos de Jaret En el fondo Observándonos Vigilándonos Luego de esto Vemos como alimentan A la musa La cual Es extremadamente Gigante Solo Vean sus tentáculos La musa Es alimentada Y el video Termina Después Se nos presentan Nuevamente A Ramona Vines Pero la grabación Es interrumpida Por la misma voz Que nos ha estado hablando Todo este tiempo Esta vez La voz nos dice That's not me O en español Ella no soy yo Por lo que sí Mi teoría Sobre quién Interrumpía los videos Era completamente cierta Ya me gané tu like Una vez Ramona nos dice esto Nos deja con la duda ¿Qué le hacen Las musas A sus huéspedes? Pudimos ver Como a Carl Le dieron un show Pero este Solo fue para cubrir Lo que vieron En el en vivo Si nadie hubiera visto Ese video Muy probablemente Lo hubieran desaparecido Pero ¿Qué hay con Victoria? Sabemos que Victoria Estaba muy segura De que no se la iban a comer De que la musa No le haría daño Entonces ¿Por qué a Victoria No le harían daño? Pero a Ramona Recordemos que Ramona Fue un experimento Con el fin de crecer Y alimentar A su propia musa De alimentar A madre Pero se volvió Extremadamente inteligente Y logró escapar Robando todo el material Que hemos estado viendo A través de este canal Interrumpiéndolo Y editándolo Para que nosotros Tengamos Más contexto Incluso Ramona Dejándonos Varios mensajes Escondidos En el minuto 2.27 Un texto aparece En la parte superior Que nos dicta ¿Cómo recrearon Todos los detalles A la perfección? Refiriéndose Al cuarto de ella De Ramona En el minuto 3.13 Un texto aparece Diciendo Nunca quise Que esto sucediera Y en el minuto 3.36 Cuando nos muestran A Jared Nos dice Odio A ese Raro Por lo que esto Nos deja con la duda ¿Por qué a Victoria Las musas le dan Un buen trato Pero a Ramona Que es la base central De todo Happy Meat Farms No Durante todo el video Pudimos ver letras Y números Rayados En las paredes Y si culones Si ponemos Todo esto Junto Y en orden Nos da Como resultado WF71A Si culones Este código Nos da la contraseña Para la página Para la página De recursos Y es aquí Cuando la tan Anhelada página De recursos Humanos Se nos es Mostrada Esta página Nos recibe Diciéndonos Que madre Ha sido Bendecida Con niños Alrededor De los años Por lo que Si Las musas No son más Que hijos De madre Pero ¿Qué es Madre Exactamente? Aún No lo tenemos Claro Culones También Nos dicen Que el deber De los trabajadores De recursos Humanos Es encontrar A los sujetos Correctos Para que así Estos hijos O las musas Puedan crecer En Su forma Final Al parecer Las musas Necesitan A los sujetos Como a Alex A Mark Y a Carl Para crecer En su forma Final Pero ¿Cuál es Esta forma Final? ¿Acaso Una vez Lleguen A su forma Final Estas musas Se convertirán En más Madres Que se esparcirán Alrededor del mundo? Aún No lo sabemos Lo único que sabemos Es que Su finalidad Es crear Un control absoluto Y preparar A la humanidad Para Un nuevo Orden Mundial Luego Se nos presenta El proyecto Pesadilla Un proyecto Diseñado Específicamente Para los sujetos Para que estos Desarrollen Desarrollen Presión Física Y psicológica Y puedan Caer Rendidos Ante sus Musas Ya que El trabajo De una musa Es atormentar Para dejar Dañado Al sujeto Y así Poder Controlarlo La musa Debe destruir Al sujeto Pero Cuando este No puede Se introduce Este proyecto Como lo fue Antonio Y las caricaturas De Song Para Mark Para Romperlo Y dejarlo Vulnerable Ante las musas Y aún Alex Se está resistiendo A su musa Por lo que puede ser Que el proyecto Pesadillas Se introduzca en él Próximamente Pero ¿Qué hay De Victoria? Se ve Muy calmada Para tener Una musa ¿No? Como si en lugar De que la musa La rompiera Ella Ella Rompió A la musa También Nos hablan De alimentar A madre Y que ella Necesita Más comida Que sus hijos Para crecer De ahí Los experimentos Del genoma Humano También Se nos habla De una especie De digestión La cual Es la fase final Y la más difícil Que tienen las musas Con sus sujetos Dicen que Para digerir a los sujetos Una vez la espora Fue plantada Deben romperlo De todas las formas Posibles Y Que pueden usar La tortura De ahí Lo que le hizo Antonio A Mark Y que una vez La digestión Haya finalizado Las musas Deben tomar Algo Pero no se nos dice Que es lo que deben Tomar Del sujeto Debido a que Esta parte Se encuentra Borrada Finalmente Nos dicen Que una vez Madre alcance Su tamaño Por completo Y que los niños Alcancen Su forma final Volverán A estar Reconectados La musa Con madre Donde las musas Compartirán Lo que sea Que tomaron Del anfitrión Y se lo darán A madre Y ahí Las musas Tendrán Más instrucciones En la parte Inferior De la página Podemos ver Un video En vivo El cual Nos transmite La cámara De madre Donde ella Está siendo Alimentada Cada vez Más Donde ella Se encuentra Creciendo Para desarrollar El nuevo Orden Mundial Justo arriba Podemos ver La sección De filtraciones Donde se nos habla Cerca del canal This place Is not happy En youtube Nos dicen Que este Es un riesgo Masivo Para el nuevo Orden Mundial Y nos dicen Que recursos Humanos Tiene una idea De quien puede Estar detrás De este canal Pero que No pueden Localizarlo Y también Abajo nos dicen Que deben Detener a este Canal Rápidamente Pues Bajo Ninguna Circunstancia Puede subir Los archivos De eso Pero ¿Qué es Eso Que se refiere De los archivos? Pues Eso Hace referencia A Jaret Pues Del lado Derecho Tenemos El departamento De eso El departamento De Jaret Aquí Nos dicen Que Jaret Es el encargado De vigilar A todos los huéspedes Y de reportarle Cualquier cosa A madre Todo esto Como sabemos Mediante los mensajes Secretos Que hemos estado Encontrando En los videos Este departamento Cuenta con archivos Completamente privados Y personales Que bajo Ninguna circunstancia Deben de ser Liberados Al público Les presento El departamento Más oculto De todos Les presento El departamento De Jaret ¿Quieren Echar Un vistazo? El departamento 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 No, honestly, they're just here to help. Pero ¿Para no tienes que te feed mi casa, tipo, más que sino meat? No. ¿Qué ha habido de mi persona? No, nada te daba de mi mamá. ¡Hangida, te daba mi mamá a cat! ¡No me daba la cat, ok? ¡Nos me puso una quarta! ¡No, pues, obviamente, no tienes a cat en tu home cuando tienes una madre. Vivi, simplemente te daba la comida, y es y luego te va dejar sumspecilios con la la desposta de Spongebob. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nosotros solamente conocemos a una persona capaz de ayudarnos con este dilema. ¡Suscríbete al canal! 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 I'll come here to show you a video. Why are you here? To help you. Oh, thank you. I'm sorry, I'm sorry. Hey, um, sorry about all of that. I think I'm coming down with something. It's all right, man. I'll clean it up. But you should probably go, though. Yeah, yeah, I'll go. Sorry, again. Alex vuelve a reunirse con Victoria y este le dice que no sabe cómo sentirse acerca de lo que él hizo. Algo raro, pues solo lo vimos vomitar en un bote de basura. Y ya, nada más. Le hizo así. Y ya, se está haciendo bien, güey. Ella tranquiliza a Alex diciéndole que hizo lo correcto. Y que pronto tendrá que dejarse de preocuparse por su musa. Y es entonces cuando vemos a Wesley limpiar el vómito que Alex dejó en su basurero. Pero aquí es donde pasa algo completamente curioso. No? No. No. No? ¡Papálo con cannabis. No. No? No, no, no. I like the haircut, by the way. Thanks, yeah. Long hair just didn't really feel like me. Thanks again for, you know, talking me through all this. I'm glad I don't have to deal with it on my own anymore. Yeah, I mean, I get how weird it all is. See ya. You must have given someone else a muse, too, right? Did you give me my muse? You needed help. It worked, didn't it? Good night, Victoria. A ver, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Lo que pasó fue muy simple. Alex fue a casa de Wesley a dejar una musa. Bueno, la vomitó, más bien. Ahora, podemos saber que plantar una espora es, de hecho, darle la capacidad a un humano de hacer que él pueda transportar una musa a otro lugar. Como dejarle un huevo que pueda ir a plantar a alguien. Alguien que necesita ayuda. Es raro, como si las musas utilizaran el conocimiento de sus huéspedes para saber lo que necesitan las personas de donde las dejarán. Victoria sabía que Alex necesitaba crecer su canal de YouTube y dejó una musa en su casa. Y esta obtuvo el conocimiento de Victoria para poder ayudar a Alex. Pero lo raro y curioso aquí es ver el cómo Victoria mintió. Pues su musa no se ha ido y la sigue controlando. Incluso la felicita por haber hecho que Alex plantara una musa en la casa de su amigo Wesley. Pero si la musa no se ha ido, ¿qué es lo que le falta? Hemos visto mensajes ocultos en todos estos videos. Mensajes que piden apoyo. Mensajes que dicen que comenzarán a plantar una espora. Y en este video también tenemos otro mensaje oculto. Pues en las transiciones podemos ver oculto en el humo verde los siguientes mensajes. O en español, fase 2 completa, espora plantada, preparándose para la asimilación. Y también vemos los ojos de Jared en una escena de Bob Esponja. Pero eso lo dejaremos para después, culones. Ahora les presento este diafragma. Ahora les quiero presentar este diagrama. Los seres vivos tenemos tres misiones en esta vida. Nacer, reproducirnos y morir. En esto consiste la misión de los seres vivos, pero algo es diferente con las musas. Las musas nacen de una espora, se reproducen plantando esporas, pero no mueren. Tienen otra misión, la asimilación. Pero esto lo revisaremos más adelante, culones. Mientras, guárdense todas las payasadas que les dije y pasemos con Wesley. Wesley tiene un canal de YouTube llamado Wesley Harold Films. Bien original le puso su nombre. Soy mexicano y mi apellido López. Voy a crear un canal. Él subió un video el 20 de abril del año 2022, pidiendo ayuda para poder costear y lanzar su propia película. 813 Mapple Street. Ignoren que dije ese número. La cual estaría basada en la vida de su abuelo, Eugenio. Y ese nombre es debido a que su abuelo creció ahí. Una misión noble, linda y hasta tierna. Pero todo cambiaría repentinamente el 16 de mayo del 2022. Cuando un nuevo video sería subido a la cuenta de Wesley. Veanlo. Culones. Hi everyone, my name is Wesley Harold. Some of you might have seen my previous video where I was raising money for my first feature film called 813 Maple Street. At the time, I was trying to raise $25,000. Well, today I can officially announce some amazing news. Not only did we reach our goal, but we more than doubled it. As of today, we've raised over $56,000, which is just insane. This is all thanks to a studio called HMF Entertainment. When they saw my first crowdfunding video, not only did they like the idea so much that they bought the rights to it, they gave me more funding than I ever thought I was going to get. This is honestly a dream come true for me. I was starting to think that this film might never get made. But thanks to HMF Entertainment, we're actually able to bring it to life and do it justice. HMF has also come onto the project as a creative partner. So, there's going to be a couple small changes to the plot that I think ultimately makes the film work a little bit better. First of all, it's no longer called 813 Maple Street. We've changed the title to 1313 Paradox Street. And if that name sounds familiar, it's because it was actually part of a viral marketing campaign that you might have seen during the Super Bowl. So this means that the film will actually now take place in the Paradox movie franchise. If you're not familiar, this franchise tells alien sci-fi stories that are disconnected but all take place in the same cinematic universe. But don't worry, HMF has stood by me and made sure the emotional core of my film has not been changed. These are just some small changes that I think improve the film overall. The film will now be found footage, which means that everything we see was actually filmed by the characters, which is a really powerful storytelling device. The film also now takes place during an alien invasion, which, I, you know, it's a little bit different from the initial pitch, but, uh, but, you know, I think an alien invasion is a perfect metaphor for my grandfather's struggle with Alzheimer's, so, you know, I honestly, it's an even better film this way. Thank you again so much to everyone who made this possible, especially to HMF Entertainment, with whom I couldn't make this film without. I am so excited to start work on this project soon and honor my grandpa's legacy. I'm sure he'd still be really proud of me. Thanks again, everyone. Bye. Con la musa en el garaje de Wesley, y con un sueño frustrado, era más que evidente que Happy Meat Farms pondría sus manos aquí. Y aquí es donde vemos un patrón constante. La idea original era que Wesley pudiera honrar la memoria de su abuelo, pero, desgraciadamente, Wesley se vio obligado a cambiar toda la idea principal de su película para convertirla en parte de Paradox 1313. Ignoren que dije eso también. Un universo cinematográfico que surgió únicamente para encubrir las prácticas dañinas que Happy Meat Farms estaba haciendo. Ya saben, el video del toro entrando a una tienda. Todo esto arruina por completo la idea original de Wesley. Tal cual como fue arruinada la idea original de Alex, quien ya no quiera ser videos de Bob Esponja. Tal cual como fue arruinado el sueño de Victoria, quien ya no quiera ser más comerciales para Happy Meat Farms. Tal cual como fue arruinado el sueño de Ramona, quien quería mantener su granja como un proyecto independiente. Y así podríamos seguir y seguir, pues las musas no están con sus anfitriones para ayudar. Están ahí para expandirse. Es solamente un señuelo para poder lograr el nuevo orden mundial. También obtenemos indicios de la personalidad de Wesley, la cual será importante para más adelante. Él no se ve molesto con el cambio, más bien se ve emocionado con dirigir una película. E incluso en el minuto 1-12 de este video, podemos observar la frase O en español El 10 de agosto del año 2022 se haría subido un nuevo video al canal de Cynical Critic. Llamado ¿Por qué Paradox Street es un clásico instantáneo? Este video promete hacer una reseña a la película aún sin estrenarse Chupas chupas Paradox Street. Al parecer, Mark y Anthony tuvieron acceso a esta película antes de estrenarse. Durante esta reseña podemos observar a Mark completamente cansado, despeinado, sin ganas de grabar, con una mirada perdida y perdiendo por completo la fe. 1313 Paradox Street is the best movie in the entire franchise and an instant classic due to its own merits. Now, to be completely honest, we were given an early cut of the film that's only 10 minutes long. Apparently, they're still filming it. But even with this small amount of footage, you can tell that this film is going to be one of the greatest horror movies of all time. Without foiling too much, the film follows two best friends as they encounter a sudden alien invasion. Your friendship is picked to the test, and eventually the main character happens to be a star, but it's actually a star. The film is full of emotion and intense action, and it was made with a budget of only $56,000. That is incredibly impressive. The film was a part of another genius marketing campaign that aired the perfect Super Bowl ad. La escena se corta por completo y observamos a Mark de noche mirando el video que había grabado con Antonio. Toma una tarjeta que dice Te amo todos los días. La misma tarjeta que tenía Carl en su última transmisión en vivo y este empaca algo que produce latidos en una mochila. Intenta escabullirse de la casa, pero entonces ocurre lo siguiente. Hey Mark. Where are you going? You wouldn't be trying to leave now, would you buddy? Look, I've done everything you've asked. You can have my channel. My house, just let me go. This is where it happened, isn't it? You gonna push me too? Go on. Do it. Push me. That's what I thought. Go back to bed, Mark. Algo curioso es lo que dice Antonio antes de que Mark lo empuje. algo raro, pero que tendrá sentido más adelante, culones. Mark corre hacia la puerta, pero entonces la musa se pone enfrente. Mark le enseña a la musa lo que tenía en la mochila, una especie de huevo, la espora que las musas plantan en sus huéspedes para que estos puedan infectar a otro humano con ella. Mark amenaza a la musa diciéndole que matara su huevo o la espora si no lo deja ir. La musa se retira y Mark sale de su casa. Y es aquí cuando se nos revela la oscura verdad detrás de los creadores de The Cynical Critic, Mark y Anthony. ¿Es that the story you tell yourself? You can't manipulate me anymore. Mark! You're not Anthony. Mark, what's going on? Why did you change the video title? What? No one cares about our videos. This is the only way they're going to be seen. You're making us sound like some sort of stupid contrarian clickbait channel. Those channels actually make money. Look, I know you're in a tough situation with your mom, I get it, but that doesn't have anything to do with the channel. No, you don't get it. My dad's not helping, our insurance got denied, I have to take care of her. I'm sorry Mark, but this isn't just your channel. I'm not gonna let you ruin this. You asshole! Anthony? 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 No. Antonio aparece detrás de Mark completamente desfigurado, arrebatándole la espora a este y diciéndole que no se preocupe por lo que le hizo a su amigo, que Anthony ahora le pertenece a madre, la musa central de todo Happy Midfronts, y que él también pertenecerá, lanzando un enorme tentáculo hacia él, y el video termina exactamente como comenzó. 1413, Paradox Street Movie, es un clásico instantáneo. Muchas gracias por vernos y gracias a HMF Entertainment por darnos un corte early de la película. Recuerda de like, comentar, suscribirte y darle a la campanita para las notificaciones. Y hemos sido tus críticos cínicos, y te veremos muy pronto. ¡Estoy cínicos! Observamos a Mark actuando de la misma forma que Antonio, completamente feliz, despreocupado, y totalmente controlado por las musas. Esta es la última fase de las musas, la fase 4. Pues justamente, al final del video, podemos observar cómo le gotea el líquido viscoso negro por la nariz a Mark, el mismo líquido viscoso negro que chorrean las musas. También, en el minuto 7-9, podemos ver cómo aparece durante un frame, en la parte de abajo del video, la frase Phase 3 complete, cause assimilated, begin the hatch tune, awaiting reconnection. O en español, así bien pronunciado, no como en inglés. Fase 3 completa, anfitrión asimilado, comienzo de la digestión, en espera de la reconexión. Al parecer, la asimilación no es más que la musa haciéndose uno mismo con su anfitrión. Curioso, puesto que vemos a Antonio sangrar de color negro, tal y como lo está haciendo Mark. Al parecer, la musa comienza a digerir lentamente a su anfitrión, alimentándose con él. O, tal vez, lo lleva con madre, para que éste pueda ser digerido. Una pregunta, que responderemos al final de esta serie, culones. Pero antes... Pasemos a la teoría número 9 de conspiración de Bob Esponja, culones. Esta, ni siquiera es una teoría. Son 24 minutos de puro lore fuerte de Happy Meat Forms. Así que voy a resumir los datos más relevantes de este corto, preciosos. Este corto comienza con Alex observando triste sus teorías de Bob Esponja, y corroborando su mayor miedo, que solamente lo conozcan por sus teorías de Bob Esponja, y no por sus cortometrajes. Es como cuando buscas un Mexican López y lo primero que te sale es Happy Meat Farms. ¿Qué onda? ¿Por qué llevo años sin subir esto? Alex se da cuenta, por fin, de que su musa no se irá. Y, sobre todo, se da cuenta de que la musa únicamente está en lugares oscuros. Porque la luz le lastima. Por eso, todas las musas se encuentran en un lugar oscuro. Como madre, la musa central de Happy Meat Farms, está en un almacén donde ni un solo rayo de luz le puede dar. Alex sale corriendo y observa la puerta, completamente perturbado, completamente atónito, pues ahora él sabe que jamás se va a poder librar de su musa. Y es entonces cuando pasamos con Victoria, la cual se encuentra limpiando el suelo de su sótano. ¿De...? ¿Sangre? Aquí vemos básicamente el día a día de Victoria con su musa. Toda su casa se encuentra en completa oscuridad. Ya saben, para protección de Victoria. Y esta se da cuenta de que su musa no está. Y que en su lugar está la silueta de un hombre. Un hombre que corre hacia ella. La silueta es muy familiar a alguien a quien ya hemos visto. Pero espérense culones, no coman ansias. Mejor coman de poco para que me puedan dejar sus supergracias. Ándale, por favor, donenme aquí abajo. Pongan la cantidad más grande. Alex intenta llamar a Victoria, pero esta no contesta. Y aquí es donde Alex se da cuenta de lo que está pasando con su amigo Wesley. Así que Alex le marca, lo felicita, y ocurre el siguiente diálogo entre ellos. Alex, muchas gracias, hermano. Es genial escucharte de ti. Sabes, todo ha pasado tan rápido, no se siente real. Sí, sí, sé cómo un suceso subjetivo puede ser un montón. Así que solo quiero ver cómo estás haciendo con eso. Sinceramente, hombre. Sé que esto va a parecer estúpido, pero... Esto es la primera vez en un largo tiempo en el momento en que realmente me sentí muy bien en mí. Lo siento. No me hubiera pensado que algo así llegara a mi camino. Wow. Um... Guarden esto, culones, porque va a ser muy, pero muy importante. De hecho, tengo que tomar una llamada con mi productor en un minuto, así que tengo que salir, pero realmente aprecio que... Espera. ¿Es un perro? Oh, sí. You know, I'm just watching my neighbor's dog for the weekend while they're out of town. No, Wesley, you cannot have a dog right now. Uh, why? I just need you to believe me, right now is not a good time for you to have any pets. Alex, what are you talking about? Hey... Wesley, I... gave you your muse. Oh, yeah, I knew that. What? How the fuck do you know that? Dude, come on. I mean, you came over to my house, threw open my garage, and then, you know, the muse was there the next day, so it wasn't really hard to put two and two together. Why didn't you say anything? Why didn't you say anything? Alex habla con Wesley acerca de los peligros que las musas representan, y Wesley parece muy complaciente con la suya. Incluso dice que si la musa le ayuda a hacer películas para siempre, ella se puede quedar cuanto tiempo quiera, y le dice a Alex que él se quiere deshacer de la suya porque ya tiene lo que quiere. Si no los tuviera, Alex no estaría tan asustado de seguir manteniendo a su musa. Este se va de su casa, y entonces, ocurre lo siguiente... ¡Ay, agárrense, agárrense! Wesley ha estado alimentando a su musa con incontables perros de su vecindario. Inclusive, le mintió a Alex con que él estaba cuidando al perro Chester de su vecino, cuando en realidad lo había robado para poder alimentar a su musa. Alex se dirige a la casa de Victoria, pero no la encuentra. Todo está exactamente como ella lo dejó. Inclusive, el grifo sigue abierto, como si desde el ataque del hombre extraño, Victoria no hubiera regresado. Alex se intenta ir, pero entonces su carro deja de funcionar, y mientras lo revisa, ocurre lo siguiente... ¿Cuántas veces he dicho ocurre lo siguiente? Bueno, ya vean... ¿Tienes una mano? ¡No mames! Este sí es un chimoltrufio nivel venga la alegría. No, 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 no. Los chimoltrufios nivel venga la alegría se quedan cortos. Esta es una chipocluda nivel otro rollo. Bueno, pues, estoy aquí, pero no sé nada de caras. ¿Tú estás cerca de aquí? No, yo solo vine aquí para ti. ¿Qué? Estoy aquí para asegurarse de que llegue a casa. Ya está listo, Alex. Ah, creo que yo realmente podría hacer un Uber. ¿Dónde vas, Alex? Es hora de ir a casa. Las luces del carro de Victoria se encienden, interrumpiendo por completo el ataque de Mark hacia Alex. Aquí podemos suponer que, bueno, teníamos razón, y que la asimilación no es más que las musas controlando por completo a sus anfitriones. Por eso es que Mark quería llevarse a Alex, para que su musa pudiera asimilarlo. Pero, ¿qué pasó con Victoria? ¿Ella no ha sido asimilada? En un momento, llegaremos a eso, culones. Alex se sube al carro junto con Victoria. Ella le explica cómo su musa intentó matarla, y que deben alejarse lo más que puedan de sus musas. ¿Cómo do I know I can trust you? You've been lying to me this entire time. Yeah. You're right, I have been. I was scared. Scared of what it might do to me, yeah, but... I was mostly just scared of losing everything. I kept telling myself that, like, this is what I want and I should be happy, but... I've been miserable. I'm sorry. That's stupid, I know. No, I... I get it. I've felt more alone this last year than I have in my entire life. Well, you're not alone anymore. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hey, how's it going? How? Wow. How? 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 Hola, bienvenidos al departamento de IT, mi nombre es Jared, soy muy cool y muy popular, Mothers number one special boy, I'm so glad to have you on my team, pop quiz, what is the most important element in an effective team? That's right, motivation, today we're going to be providing motivation to different Happy Meat Farms employees, please pay close attention. Y es así como este terrorífico video comienza, este video está completamente narrado y hecho por Jared, así que quiero que lo tengan presente culones, aquí este analizará varios empleados de Happy Meat Farms y nos enseñará el cómo este les proporciona motivación. Nuestro primer ejemplo es Victoria, la amiga de Alex, y quien actualmente dirige todos los comerciales de Happy Meat Farms, Jared menciona que está orgulloso de ella y feliz del gran trabajo que hace para estos, así que este decide darle un regalo, se nos muestran archivos relacionados con Victoria, revelándonos que esta tiene una inmensa fobia por el cabello y el regalo que Jared tiene preparado para esta es llenar su casa con cabello. Esta es la forma en la que Jared les da motivación a sus empleados de Happy Meat Farms, luego pasamos con Antonio, el editor de Happy Meat Farms y el nuevo amigo de Mark, se nos recalca que Antonio necesita motivación pues comenzó a filtrar fotogramas de animales mutados en los comerciales que editaba, a lo que Jared recomienda quitarle las uñas, no te preocupes, él no las necesita. El siguiente empleado es Bill, un ingeniero bioquímico, persona a la cual ayudó a realizar el primer experimento de modificación del genoma, pero que después se negó a realizar las pruebas en humanos, y para darle motivación, Jared recomienda acondicionamiento de audio. El audio que se reproduce está en una frecuencia que los humanos encuentran realmente incómoda. El audio es lo suficientemente bajo como para que el sujeto ni siquiera se dé cuenta de que lo está escuchando. Este audio en particular ha sido modificado para parecerse al sonido del grito del hijo de Bill. Como dato curioso, la persona que interpreta a Bill es Nathan Burnett, el mismo actor que interpreta a papá. Otro increíble ARG bien chingón de internet, para que estén ching y ching en los comentarios. Gunsman tiene un video explicando qué onda con este, pero si les gustaría que yo le diera mi interpretación, comenten, solo esta vez me voy con los Walsoms y un emoji de ojitos. Uh-oh, es bien, todos hacemos errores, pero es importante que cada host sea estén motivados bien motivados antes de la digestión. Confio conmigo, estoy hablando de experiencia personal. Este próximo host no funciona por Happy Me Farms directamente. Para encontrarlos, vamos a ir a la Internet. Más tiene muchos hijos de la Internet, cada con su propio host que requieren motivación. El siguiente miembro es nuestro amigo Carl Mayhew, nuestro conspiranoico favorito. Jared recomienda aumentar su paranoia para que la asimilación sea todo un éxito. Y ya por último, Jared nos cuenta un cuento. Había una pequeña chica que vivía en una casa en una farmácia con padres que le amaban muy, 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 muy. La farmácia tenía muchos animales, una vaca, un pollo y una pib, y la pequeña chica lo amaba muy, 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 muy. La pequeña chica dijo, me encanta, 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 me encanta. Pero un día, mientras estaba fuera con los animales, se olaba algo divertido y vi el cielo se volviendo negros. La música, la bienvenida, no vería la agua corriente de la casa de los animales y el fuego se intentaba la danza en losimetras. Ella tal a sus padres, Mami, 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 Mami cuenta de nadie responde. All the little girl could hear was Swedes coming from the house The Swedes said, don't let us down 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 What was that? ¡Suscríbete al canal! Stop what you are doing, or they will be released. You did this to yourself. Y así es como el video de This Place is Not Happy termina, culones. Al final pudimos observar a Ramona atacando a Jared y robando los archivos de su departamento. Archivos los cuales, como vimos, ya ha filtrado. El video termina con un glitch de Ramona quien dice poseer todos los archivos y todos los nombres de todas las marionetas de Happy Meat Farms. Y que los liberará a menos que Happy Meat Farms y Jared dejen de hacer lo que están haciendo. Ahora, culones, si bien sabemos cómo es que todo se ha salido de control en Happy Meat Farms, vimos cómo comenzó esta granja. E inclusive tuvimos un trasfondo del pasado de Ramona y de sus padres. Es hora de explorar la psicología detrás de esta. En el glitch de Jared podemos obtener una URL completamente secreta. Que nos llevan a un video oculto en este mismo canal. El cual, por alguna razón, tiene pocas visitas. ¿Alguien sabía de esta madre? El título de este video es Reflexión. Y aquí podemos ver a Ramona hablando. Esta nos dice lo siguiente. Me paré frente a mi reflejo y le pregunté, ¿qué quieres? Y mi reflejo respondió con una sola palabra. El video termina. Pero si aceleramos el audio, obtendremos un clip de la canción More de Andy Williams. Aquí es donde comenzamos a ver la psicología detrás de Ramona. Si bien ella estaba cómoda y contenta con su granja, ella no pedía más. Ella era feliz en su momento. Pero al obtener a su musa, no pudo evitar sus ideas. No pudo evitar su egoísmo. Y simplemente se miró al espejo, pidiendo más y más. Pidiendo más ventas. Pidiendo más clientes. Pidiendo controlar el mercado. Y pidiendo controlar el mundo. Pero eso no es todo lo que nos oculta este video, culones. Al juntar todos los errores tipográficos de esta captura de pantalla. Encontraremos las letras WMPW7E. La cual es la contraseña para entrar al departamento de Jaret. Esta página es en realidad un listado con más de 150 enlaces a varios archivos. La mayoría de estos nos conducen a una página bajo el título Archivo Perdido. O a un screamer de Jaret. Así bien cabrón. Bien de la nada. Así bien culero. Si ordenamos los videos y algunas fotografías de aquí. Podemos obtener la historia de la niña y la granja un poco más extendida. La cual va más o menos así. Después del incendio. La niña se sintió muy sola. Sin sus padres. Era difícil cuidar de los animales. Y era difícil cuidar de ella misma. Al día siguiente. La niña sintió mucha hambre. Tenía tanta hambre que se comió un animal crudo. Comió tanto. Que vomitó a un nuevo amigo. Una nueva amiga dijo. Si me alimentas. Te ayudaré a cuidar a los animales. Así que la pequeña alimentó a la nueva amiga. Y los animales volvieron a estar felices. Ahora la niña ya no se sentía tan sola. Y pronto. Se hizo amiga de aún más animales. Intentó decirles a todos los animales que los amaba. Pero había demasiados para poderlo decir. La niña empezó a preocuparse. Un día. Mientras la niña decía. Te quiero a los animales. Intentó pedirle a su nueva amiga que se detuviera. Pero la niña aún podía escuchar los gritos. Entonces. Ella decidió continuar. Una vez más. La pequeña intentó decirles a todos los animales que los amaba. Pero entonces. Descubrió algo extraño. Algunos de los animales se habían convertido en monstruos. Intentó contarle a su nueva amiga lo que había descubierto. Pero ahora. El nuevo amigo parecía diferente. Ahora. El nuevo amigo. Le resultaba familiar. La niña intentó ir lejos de la granja. Pero antes de que pudiera. Ella también se convirtió en un monstruo. Ahora. La niña era como los animales. Me preguntó. ¿Qué pensarían sus padres de ella ahora? Esta historia. Te la dejo a tu total interpretación. Cada quien puede tener la propia. Y estaré encantado de leer la tuya en los comentarios. También. En la página de Jared. Podemos encontrar otro archivo. El cual es una foto de un recorte de periódico. Sobre un artículo. Sobre la granja de los padres de Ramona. Y esto lo dije muy rápido. Muy seguido. Porque. Cubierto con letras rojas. Que dicen. No nos decepciones. Otro gran misterio de esta página. Es la historia de Carl Mayhew. Nuestro conspiranoico favorito. Este documento enorme. Nos cuenta sus antecedentes. Sobre cómo estaba en la guardia nacional de Florida. Y sobre sus vacaciones familiares. Aunque. También nos cuentan varias cosas curiosas. Como por ejemplo. Se nos revela que él fue quien le dio a su hijo Mark a su musa. Porque pensó que lo ayudaría. Y lo más importante de todo. Se nos revela que luego de su transmisión en vivo. Del 11 de noviembre del 2021. Transmisión donde la musa atacaba a Carl. Este. De alguna forma. Logró. Terminar. Con ella. Aquí. Happy Meat Farms. Nos dice que no sabe cómo sucedió. Nos dicen. Cómo las granjas de carne feliz. Enviaron refuerzos. Pero que estos. Fueron eliminados. Por medios desconocidos. Y en palabras de Happy Meat Farms. Ha quedado claro. Que el huésped. Ha descubierto una debilidad desconocida en nosotros. Pinche Carl. De alguna forma. Se chingó a sus musas. Pero más tarde. Hablaremos de él culones. En el departamento de Jared. Si deslizamos hasta abajo. Encontraremos un enlace secreto. Llamado. El archivo privado. De Jared. El cual. Al meternos. Estará esta página. Bien cajetosa. Así. Y de fondo. Se reproducirá la música. De Bob Esponja. Cuando bailan las medusas. No sé cómo se llama. Pero coméntenla. Aquí. Básicamente. Vemos pura mafufada. Como que tiene muchos amigos. Y que es bien pinches popular. Que está guapo. Que es muy inteligente. Y que madre lo ama más que a Ramona. Status. Cabrón. Bien chingón. Jared. Es el chico especial de madre. Pero. Si exploramos la página. Encontraremos otro link secreto. Donde nos llevará al archivo real de Jared. Un archivo. Que nos cuenta una triste historia. Este archivo nos habla de Jared Wernheim. Una persona que fue contratada como técnico informático. En 2016. Mientras trabajaba en Happy Midforms. Recibió muchas acusaciones. Sobre su comportamiento inapropiado hacia las mujeres. O sea. Era un acosador. Y debido a esto. Fue. Ascendido. Obtuvo su propia musa. Plantaron la espora en la ventilación de su oficina. Desde donde su musa. La hablaba con la voz de su madre. Algo. Completamente terrorífico. Pues se nos cuenta el como. Toda la autoestima de Jared. Dependía únicamente de su madre. A pesar de que ella. Era constantemente mala con él. Jared creía. Que ella lo amaba muy en el fondo. Y que esta. Haría cualquier cosa. Para obtener su aprobación. Su musa. Terminó convenciendo a Jared. De traer a su madre a las oficinas. Donde se la dio de comer a madre. La musa central. De todo Happy Meat Farms. Reemplazando a su madre. Por madre. La musa de Happy Meat Farms. Pero Jared. Detuvo a la musa. De digerir a su madre. Mientras. Este decía. Ella. Todavía me ama. Se volvió a intentar la asimilación. Pero no fue exitosa. Necesitando modificaciones corporales. Para que Jared. Pueda seguir siendo útil. Es por eso que Jared. Es un tanto extraño. Es por eso que parece ser. El único robot en la compañía. Y es por eso. Que tiene una obsesión. Completamente extraña. Con madre. Con. Su propia madre. Oh bueno. ¿Tú qué opinas? Perrito panzón. Tienes toda la razón. El 12 de julio del 2023. Sería subido a la página. De Conspiracy Carl. Un nuevo video. En este corto video. De 5 minutos. El cual. No tiene sentido poner. Observamos a Carl. En un nuevo estudio. Con aún más presupuesto. Más iluminación. Más efectos. Y con más conspiraciones. Él nos cuenta. El cómo pasó todo este tiempo. En una especie de. Misión encubierto. Para desmantelar. A una red iluminari. Y sobre todo. Acusando directamente. A Happy Meat Farms. Y llamándolos. La fuente. De todo el mal. También nos cuenta. El cómo él solía ser un títere. Para Happy Meat Farms. Y cómo pensó. Que él se encontraba. Solo en el mundo. Para enfrentar a esta empresa. Pero que en realidad. No lo está. Y nos comenta. De una forma completamente. Canon. Atentos. Pónganse su sombrero de aluminio. Se viene el canon. Tú no cabrón. El cómo descubrió. La existencia del canal. This place is not happy. Y que gracias a ese canal. Él descubrió. Todo el control. Que Happy Meat Farms. Ejercía sobre él. Y hablándole directamente. Al dueño del canal. This place is not happy. Que ahora sabemos que es Ramona. Le dice que quiere trabajar con él. Puesto que él. Ahora sabe la única debilidad. De las musas. Debilidad. Que ni siquiera. Happy Meat Farms conoce. Cosa que ya habíamos visto. En los documentos filtrados. De hace un momento culones. Diciendo que le quiere transmitir. Este conocimiento. Al dueño de este canal. Así que. Propone una reunión. Tanto de él. Como del dueño del canal. Cosa. Que sucederá. En los siguientes días. Conspiracy Carl. I've gotten a reply in my email. From the YouTube channel. This place is not happy. And I am going to the meet up now. No doubt that the demons at. Happy Meat Farms. Are going to try and prevent this from happening. So. We have to be very. Very careful. I'm going to be filming this. In case anything happens. I've already spotted a couple vehicles. That look suspicious. I thought they might be following me. But I've managed to throw them off. And I feel pretty safe that I can head into the meet up now. So I'm going to head that way. This is the address. I'm supposed to be at. It's a forest. I can see why they picked this place. It's secluded. No. I don't think anybody would be out here to bother us. I don't see any signs of the person I'm supposed to be meeting. Huh. I know I got the right address. Oh wow. That must be the place. Let's go. Alright. This looks like the place. hey hey it's you I got the weapon I understand you might think I'm working with them but I'm not I swear I'm not working with them please please you gotta let me do this you gotta let me do this I screwed up so much I've lost my son you gotta let me have this you gotta let me do something right give it okay yeah here here here's the weapon here it is but you gotta swear you gotta make sure nobody else gets this our top story tonight a devastating fire has broken out following an explosion at a happy meat farm's agricultural facility the destruction has claimed the lives of all individuals on the premises and the cause of the explosion remains unknown mother is dead mother is dead mother is dead el 29 de octubre del año 2023 sería subido al canal de Alex Bale el episodio número 3 de no alimentes a la musa así que sin más dilación comencemos a analizarlo culones the show spongebob squarepants is not what you think it is I have made many theories about this show over the past few years but this may very well be my darkness one yet hidden in the background of every episode is a secret society of tentacle creatures pulling the streets from the shadows and secretly manipulating the citizens of the dark why are we laughing? why are we laughing? we're not laughing we're not laughing what? we're in horrible pain what? it's your fault everything I am and everything I could have been is gone now because of you don't let us not don't let us down don't let us down don't let us down Después de esta preciosa introducción, Alex aparece en un cuarto completamente blanco, donde a su vez se encuentra otro Alex, pero esta vez con traje, el mismo Alex que vimos al final de No Alimentes a tu Musa 2. Este le explica que solamente se parece a él, pero que no son la misma persona, presentándose como su Musa, y que en este punto, el Alex original se encuentra siendo digerido, para que la Musa pueda tener todos sus recuerdos, toda su personalidad y todas sus habilidades, creando una copia exacta de Alex, salvo que esta nueva copia estará al completo servicio de madre. La Musa le explica que normalmente en el proceso de la digestión, los sujetos experimentan un dolor horroroso, pero su Musa le está haciendo un favor, y va a pasar los últimos momentos platicando con este, resolviendo todas sus dudas, pero desafortunadamente, su Musa no sabe nada sobre los planes de madre, y únicamente le menciona que tenía instintos, pero que nada de esto fue por las teorías de Bob Esponja, nada de esto fue por teorías de conspiración o por críticas a películas, y nos revela una triste verdad. Alex se molesta con su Musa debido a estos comentarios. Reprochando lo obvio, le quitaron su vida, le quitaron a sus amigos, e incluso, le quitaron sus aspiraciones. I didn't make you do anything, you chose to keep taking scripts from me, you chose to bring me a cat and lie to your friends, you could have stopped anytime you wanted, and you wanna know why you didn't? Because you know that without me, no one will ever care about anything you make, so instead of throwing a tantrum, like a child, why don't you sit down and accept who you are? Después de esta cátedra, Alex se da cuenta de algo, su Musa lo está distrayendo, lo distrae porque sabe que de alguna forma puede escapar. Mientras Alex se aleja, su Musa le explica que mientras más lejos vaya, las cosas se pondrán cada vez más y más extrañas, pero Alex no le hace caso, y sigue caminando para poder encontrar una salida. Alex entonces ve al mismo gato del inicio y lo comienza a perseguir, como si fuera una especie de mensajero, o más bien, un recordatorio. Más adelante hablaremos de ello, culones. Al perseguirlo, Alex de la nada se encuentra en un parque, junto con su amigo Weasley. Ellos platican sobre lo que las Musas querían de ellos, y sobre cómo toda la vida que conocían acaba de desaparecer por completo. y todos los que hemos estado y todas han sido y correctamente por usted. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo he ajustado? ¿Qué? Just, just tell me what to do! Dude... ... that's not the line. What? Toda la escenografía se comienza a desmantelar y observamos a un nuevo Alex dirigiendo lo que parece ser un episodio de las musas, como si de algo normal se tratase y no de la digestión de la musa en sí. Ellos terminan la escena como pueden y los créditos aparecen y aquí Alex comienza a observar su obra en una sala de cine completamente vacía. Él sale y se encuentra un anciano atendiendo este solitario cine, le ofrece unas palomitas a Alex y nos dan un diálogo muy interesante. Alex sale del cine mientras el anciano asustado le comenta ¿Por qué quieres salir? ¿No es acaso esto lo que querías? Esto tendrá sentido más adelante culones. El anciano entra a una habitación completamente solitaria, llena de palomitas y un sofá frente a una televisión. Él se cambia, calienta su comida, baja el gato del sofá y se sienta para ver una, una película que Alex hizo de niño y la observa con una tristeza, una tristeza profunda, como si se acabara de dar cuenta de algo. El viejo sale finalmente del cine y se encuentra con una versión completamente demacrada de Bob Esponja. Lo abraza y entonces... 0 0 ... En Season 4, Episode 18, Best Friendemies, a new restaurant opens up at Bikini Bottom that's selling something called a Kelp Shake. The Kelp Shake restaurant later gets shut down and the shakes get banned because of how addictive they are. Now, I know this may seem like just some random throwaway plotline, but what if I told you there's something much more sinister going on here? Eight seasons later, in the episode The Net Winning, Larry the Lobster can be seen drinking one of these Kelp Shake despite being illegal in Bikini Bottom. And this isn't even the only time that this happens. In the Season 11, Larry the Floor Manager, Larry the Lobster can be seen drinking these Kelp Shake. Su casa se convierte en una fiesta. Una fiesta donde todos lo escuchan atentamente y se divierten mientras Alex habla de Bob Esponja. Mientras habla de esto, Alex vuelve a ver a ese gato naranja. Y cuando se queda callado, todos también lo hacen, como si esperaran a que él hablara para que la diversión continuara. Todos comienzan a molestarse porque Alex se calla y comienzan a vomitar el líquido negro de las musas. Alex comienza a perseguir al gato, mientras el mismo Bob Esponja de hace un momento comienza a perseguirlo. Y cuando lo alcanza, sucede lo siguiente. La Spongebob Conspiracy. Voy a demostrar que Larry the Lobster es un truco de un King Pit que se llama Pithead Larry. En la Season 4, Episode 18, Best for Enemies, un nuevo restaurante que se abre en Bikini Bottom y se vende algo llamado la Kelp Shake. La Kelp Shake, el que se va a poner en el sistema de los que se va a hacer. No, 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 no. ¡Oh! Oh! 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 Oh God! Oh! What now? Jesus Christ! ¡Oh! Oh! Oh! Wait. 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 There's something much more sinister going on here, and that's why I think Larry the Lobster and Pithead Larry are actually the same person. ¿Es esto real? ¿Cómo estás comfortably? I remembered who I was. You can't go back. You know it's not what they want. I know, but it's not for them, it's for me. Good luck with that. You're all alone now. You're all alone now. Vestidos de negro y caminando hacia el bosque, donde una musa enorme, conocida como Madre, está a punto de digerir a todo el mundo. Y si se preguntan, ¿qué fue del arma que Carl le dio a Ramona? En este mismo video, mientras Carl sale de su casa para dirigirse con Madre, observamos una nota en su laptop, con el texto For Jared Deus Ex. Si este enlace se lo añadimos a la página de Conspiracy Carl y utilizamos la contraseña Deus Ex, obtendremos un nuevo video, el video final, donde vemos la reunión de Carl desde el punto de vista de Ramona. Cuando este le lanza el arma a Ramona, se nos revela que es un microornito, el mismo microornito que Ramona tenía en su habitación cuando era niña y que observamos en el video de This Place is Not Happy, hace ya un tiempo. Y cuando Ramona dirige su mirada hacia arriba, observamos a Jared capturándola y llevándola a Happy Meat Farms, donde nunca más podrá filtrar nada sobre esta granja, pues Madre ganó. Ahora, ella es dueña del nuevo orden mundial, y las musas se han apoderado de nuestro planeta. Y ahora nos pondremos muy pero muy personales, y terminaremos de una vez por todas con esta serie. Y desde ya les ofrezco disculpas, pues mi siguiente escrito será en primera persona, y agradecería que lo escucharan. Durante todo este tiempo, Alex jamás nos quiso contar una historia terrorífica sobre musas, o sobre un nuevo orden mundial. Toda esta serie web fue más sobre temas de identidad, sobre experiencias, arte, mercado, y sobre todo, de la realización. ¿Qué soy? Una pregunta que como humanos nos hemos hecho al menos una vez en la vida. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué puedo ser? ¿Cómo conseguirlo? Durante toda la serie, no observamos más que una crisis de identidad de los personajes, y personalmente, me incluyo. Observamos como Weasley se siente bien con el éxito instantáneo de su película, a pesar de que él no quería eso. ¿De verdad quería honrar la memoria de su abuelo? ¿O solo quería fama? ¿Querías recordar a tu abuelo? ¿O hacer una película? Son cosas que me tocan, puesto que a mí me ha pasado. A veces nos encontramos perdidos en nuestras propias dudas y temores. Yo, al menos, comienzo a tener mi propia crisis. Una crisis de identidad, la asombra oscura de mi vida, que me persigue día a día, haciéndome la misma pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? A veces me siento insuficiente, como si mis acciones y logros nunca fueran lo bastante buenos. Me quedo atrapado en mi mente, en mis expectativas impuestas por la sociedad, por mi familia y por nosotros mismos. Tratando de alcanzar la falsa cima del éxito, queriendo destacar en mi carrera, acumulando riquezas, poseer cosas que definan lo exitoso que soy. Pero mientras más escalo la montaña de expectativas, más me doy cuenta de esa sensación de vacío, de infelicidad, de no sentirme suficiente porque nunca parece ser suficiente. Me esfuerzo por complacer a los demás, por cumplir estándares imposibles, y aún así, sigo sin sentirme completo. Me pierdo en un ciclo interminable de comparaciones, midiendo mi propio valor en función de los logros de los demás. Y así me encuentro, haciendo las cosas que no quiero hacer, sacrificando mis pasiones y mis sueños en aras de la aceptación y el reconocimiento externo. Tal parece que tanto Alex como yo vivimos lo mismo, conformados con vidas que no nos satisfacen, persiguiendo una imagen del éxito que nunca alcanzaré. Tal vez la verdadera cima no se encuentra en la fama o la fortuna, quizás reside en la aceptación de nosotros mismos, en la exploración de mis pasiones y en la conexión con lo que realmente me hace sentir vivo. Y escalar me hace sentir más vivo que llegar a la cima. Los desafíos, las dificultades, me hacen sentir más vivo que las riquezas o los números. Es en la aceptación de nuestras imperfecciones, donde encontramos la verdadera fuerza y resiliencia. Es ahí donde me doy cuenta que no debo perseguir la imagen del éxito, y debo perseguir la autenticidad, la plenitud en mi vida, aceptando mis imperfecciones y abrazando mis pasiones con valentía. Solo así, podré encontrar la verdadera cima, la que se encuentra en mi corazón y me dice Durante todo este tiempo, durante toda esta escritura, de verdad lloré. Un tema sensible que de verdad me hizo llorar con todo mi corazón, me hizo sangrar, me hizo vomitar. Durante un tiempo me sentí completamente insuficiente. Video que creaba, video que era olvidado en YouTube, experimenté con críticas, experimenté con historias, experimenté con cualquier cosa. Hasta que subí el video de Happy Meat Farms. Esto ya lo he contado muchas veces, pero después de subir el video, después de 12 horas de que el video fue publicado, solo contaba con 23 visitas. Lloré. Esa noche me acurroqué. No era suficiente, o tal vez estaba pidiendo mucho. Pensé en borrar el video, pero algo muy dentro de mí me dijo Déjalo, quizás mañana le vaya mejor. Y el día siguiente, hubo un boom. Subí la siguiente parte, subí el catálogo Mandela y el resto es historia. Encontré un nuevo nicho, un nicho que me apasionó. Adoro cómo me desenvuelvo, cómo mejoro video tras video. Adoro ver cómo el canal no se queda atorado en terror analógico o en los ARGs. Cómo el canal ahora es de terror en general, subiendo cosas que me gustan, que me apasionan. Por eso tardé dos años en subir este video. Dos años donde obtuvimos la placa de YouTube, asistimos a la Bitcoin, donde los conocí a ustedes, obtuvimos el premio al peluche más original, sacamos mercancía y cada día más culones se iban uniendo. Para mí hubiera sido fácil, tú sabes, seguir y seguir subiendo ARGs, subiendo terror analógico para gozar de esa satisfacción. Algunos de los últimos videos están completamente desmonetizados e incluso las primeras partes de algunos videos se encuentran desmonetizadas, pero quería sacar una segunda parte porque me gusta. Y aún dos años después de que esta RG haya finalizado, aquí estoy comentándolo. Alguien más ya lo hizo, pero yo lo hago porque me gusta. Porque más allá del dinero, gané algo mil veces mejor. Algo que nadie jamás va a poder comprar. Y esos son ustedes. Gracias por todo el apoyo. Gracias por hacer crecer Mexican López y Mexito, el canal secundario. Gracias por estar aquí. Gracias por cada donación. Gracias por volverse miembros del canal. Y gracias por ayudar a crear al perrito culón, al perrito con el pito de fuera y un sinfín de chiste sin sentido. Y creo que Happy Meat Farm se enfoca en el viaje de Alex, en el viaje que este tiene a lo largo de los años. ¿Cómo se da cuenta que está dirigiendo la serie de las musas? Él es el director de algo que no quiere dirigir. La sala de cine está vacía, pues él es el único que observa sus videos. El viejo del cine es Alex. Una versión de Alex que nunca hizo una teoría de Bob Esponja. Y se sentaba a ver sus películas completamente solo. De no ser por Bob Esponja, nadie jamás apreciaría sus obras. A veces me pongo en la perspectiva y me veo en los pies de Alex. Viendo mis gameplays y mis videos del pasado y los videos de terror. Sin mí, a nadie le importaría tu contenido. Pero si lo odio, terminaré como el viejo. Con miedo a salir a explorar nuevo contenido. Después de todo, ¿no era esto lo que quería? ¿Ser auténtico? Gracias a Dios, lo sigo siendo. Tenemos una comunidad maravillosa. Y amo con todo mi corazón todo lo que ustedes me han dado a lo largo de los años. Y siento una deuda completamente enorme. No solamente con ustedes, sino con Alex Bale. La persona detrás de toda esta hermosa serie. La persona detrás de que la gente viera mis videos. Y quiero regresarle algo. Alex hizo un cortometraje completamente hermoso. Completamente precioso. Se llama... What the heck is going on? Se encuentra en YouTube. Y les aseguro que van a amar con todo su corazón este cortometraje. El link se encuentra en la descripción. Veanlo. Por favor. Y terminando de verlo, denle las gracias. Porque gracias a él, no estaría aquí. Gracias a él, no estaría gustando de ustedes. Gracias a él, no hubiera comenzado un nuevo contenido. Y gracias a él, no sabría quién soy. Muchas gracias a Alex Bale. Y, ¿saben? Durante todo este tiempo bromeábamos sobre si yo tenía una musa. Y se los quiero confirmar. Ustedes son. Y serán mi musa. Porque sin ustedes, yo jamás sería Mexican López. Y ahora, les tengo una última pregunta, culones. ¿Quiénes son ustedes? Y ahora, les tengo una pregunta, culones. Y ahora, les tengo una pregunta, culones. Y ahora, les tengo una pregunta. Y ahora, les tengo una pregunta, culones. Y ahora, les tengo una pregunta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!